Los trabajos han terminado para la reacción de esta competencia, muchachos, si fueron de amables, Marcha Zacatecas, ya está arribando los amigos del norteño, los de la banda, los que estén listos, fuímonos, que ya nos vieron, o los dos a ver cómo sale, la Marcha Zacatecas invade el tendido de este lienzo charro de Rancho El Pitallo, charros alegres guasones, charros de la patria mía, que arriesgan sus corazones con arrojo y valentía, embriosos caballos van dejando en los tendidos, de las damas mil desmayos, de los hombres mil rugidos, parte plaza, su graciosa majestad, Blanca Paola Primera, reina de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro, hermosa reina que con una sonrisa representa y dignifica la presencia de la mujer mexicana. Desfila también Luisa Primera, reina de la Asociación de Charros de Rancho El Quevedeño, el primer de los equipos que estará participando en esta segunda competencia, haciendo una referencia al público, palmando el aura del sombrero, con respeto a los asistentes y a aquellos que están detrás de su pantalla, saluda al estilo charro para dedicarnos su participación, con las mismas ganas, el mismo gusto y el mejor de los deseos para los charros de la laguna del Estado de Durango, y cierra la lista, un equipo también de gran trayectoria, me refiero a los charros, tres potrillos del Estado de Jalisco, todas sus estrellas desfilando a la compasar a escucharse la marcha Zacatecas. Maravilloso cartel que presentan los tres equipos, nadie se quiere mover de sus asientos, todos queremos ser partícipes de esta fiesta y conocer al ganador del Torneo del Millón en su séptima edición. ...de la vida que nunca se olvidan. Me gusta acordarme de cuando era muy pequeña y venía de viaje con mi familia. Recuerdo despertar muy temprano y sentir como me hervía la sangre de emoción. Sabía que nos esperaba una aventura, nuevas experiencias, llenas de sabores y colores. Sin darme cuenta, aprendí a disfrutar la vida. Y admirar la naturaleza. ...apreciar desde lo más pequeñito ...hasta lo más grande. Y por eso, al igual que las ballenas, todos los años volvemos. Rincón de Guayabitos Es para siempre Me permito presentar a mis compañeros en conducción. Estaremos en este en esta plática amena con ustedes en el disfrutar de estas acciones charras. Roberto Argenis Rodríguez, el Cabral del Sur, muchas gracias. Y la voz oficial de Rancho El Pitallo. ...y la voz oficial de Rancho El Pitallo. ...Ramoncito Arroyo. Gracias, mi estimado Valdemar Cuevas. La voz hidalguense ...avecindada allá en territorio norteamericano. Y bueno, pues estando todo listo, mis estimados amigos, así estamos arrancando las emociones de esta segunda gran final de la séptima edición del torneo del millón. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, mis estimados amigos. La mesa está puesta. Y ahora sí, al que haga más puntos, el día de hoy, por la tarde-noche, se estará embolsando un millón de pesos. Así nos vamos a la suerte de la cala de caballo y arrancamos primeramente con los hombres que nos acompañan desde tierras, coras y huicholes. Rancho El Quevedeño y el encargado Antonio Echevarría Aguirre. Así lo vemos ya adentrándose para saludar y ahora dirigir a su ejemplar equino hasta el fondo del partidero. Toñito Echevarría. Inicia tiempo para desprender. Gracias. Grupo Áliga presente con los charros de Rancho El Quevedeño de Nayarit. Ahí lo vemos bien posicionado para de esa manera desprenderle esa carrera, esa velocidad. Macizo Toñito. Macizo porque se ocupa, porque se requiere. Y vámonos. Ese movimiento de punta bien presentado por Antonio Echevarría Aguirre. Toñito de Rancho El Quevedeño de Nayarit. Viene por todas las canicas con todo el ímpetu ahí la magia de la repetición y hasta chispitas, hasta chispitas levantando con esa emoción la satisfacción que le da Toñito de saber que está metiendo buena punta La punta está en dos tiempos, la longitud 19 metros. Muy buenos a la causa. Por aquí tenemos un servicio social. Si alguien extravió un teléfono celular, uno de la manzanita mordida, bueno, aquí lo tenemos en palco de locución. Ahí lo vemos ahora trabajando en esos lados completos, los de 360 grados, arbolando la enseñanza, buscando la victoria, trabajando de manera ejemplar con su mejor amigo. porque por ahí muchos dicen fuera de los lienzos que el mejor amigo del hombre es el perro. Sin embargo, al estar en el lienzo y conocer nuestro deporte nacional, la charrería, sabemos que el mejor amigo del charro es el caballo. trabajando de manera bonita. Vean nada más, mis estimados amigos, esto se reconoce, ese trabajo que va llevando bien y bonito. Toñito, echa barría por los charros de rancho el quevedeño. Dándole así el respiro, la tranquilidad, el buen acomodo, el momento específico para ahora presentar esos medios lados, los de 180 grados, buscando hacerlos a un solo alzón, en un solo movimiento, viendo de manera favorable en el primero de los medios. Ahora complementarse con el segundo. Ay, ay, ay. Qué bonito, señoras y señores. Toñito, echa barría Aguirre por los charros de rancho el quevedeño. donde seguramente su señor padre, su familia, su señor abuelo también acompañándonos en esa transmisión, acompañándonos allá a la distancia. Porque no se les olvide que Nayarit, Nayarit enamora. Una vez que ha cumplido con ese movimiento de ceja, ahora lo vemos regresando a paso camino, el de las grandes distancias. Las grandes dinastías de los tres toños. Regresando el más pequeño, pero grande, grande al entregar su cala. Estimados amigos, vamos a entregarles aplauso fuerte y bonito Toñito Echeverría Aguirre, Rancho el quevedeño. Ahí bajo la magia de la repetición. La calificación de la cala es como sigue. Inicia con 20 puntos, los adicionales son 15 en la punta, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, dos del medio derecho y dos del medio izquierdo. Las infracciones, uno de espillar, uno de despapar o gorbetear y uno de abrir el hocico. 40 puntos de la cala. ¡Qué hubo le! Puntos efectivos para los charros de Rancho el quevedeño. Por aquí recibiendo la... Sí, 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 sí. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vámonos amigos, bienvenidos a esta transmisión. Última competencia, segunda final de este séptimo torneo del millón para definir quién se lleva precisamente a la supremacía aquí en Rancho el Pitallo. Estimado Caporal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Abel. Un gusto compartir de nuevo cuenta contigo. Y bueno, pues, las finales están de alarido en Rancho el Pitallo. La primera estuvo dramática al 100%. Y bueno, pues, estamos arrancando cuando ya ha ocurrido la cala de caballo por Rancho quevedeño de Nayarit. 40 muy buenos puntos a la causa en la mano de Toñito Echevarría, un gran calador que está aprendiendo de grandes maestros. Y ahora vamos a ver también a otro grande, mi estimado Compirri. Miguel Vega que precisamente está estrenando la corona del caladero abierto. Y ahí lo vemos este señor que se arranca defendiendo la pachuqueña de los charros de allá de la laguna Durango tradicional. y parece que va a estar de muy buenos puntos. Ahí lo vemos que rápidamente tuvo que cambiar su cabaladura para entrar con el equipo. Una muy buena racha para Miguel Ángel Vega. Le ha venido muy bien Rancho el Pitallo en distintas ocasiones. Lo hemos visto participar en las finales. Y bueno, pues hoy no es la excepción. La laguna viene por todo. Vienen por todo. La verdad se están estrenando como finalistas en este campeonato, como equipo. Así es que les deseamos la mejor de las suertes. Un equipo muy ganador, la familia Álvarez de mucho punto honor y gallardía. Así que seguramente aquí lo vamos a ver el día de hoy desplegar todos sus mejor arsenal deportivo en esta competencia. Quedaron conformadas las finales de una manera espectacular. Y bueno, pues el lienzo estuvo a puerta cerrada porque si hubiera sido a puerta abierta mi compirri yo te apuesto que estaría hasta la bandera completamente lleno. A reventar. Y mira nomás qué alegres lado nos está brindando aquí Milángel Vega Guzmán. ¡Ay, mi amigo! Ahí regálenos sus comentarios a ver qué le está pareciendo este campeonato. La punta está en dos tiempos la longitud 18 metros Efectivamente acostumbrado acá las caras y los caballos del Ojival que son los que monta Miguel Ángel Vega bueno, pues siempre le dan buenos resultados con agilidad por el lado izquierdo rapidito en sus movimientos un charro muy serio caballos muy serios el charro no tanto el hombre de la sonrisa eterna un buen mira y la montura que trae compirri monturón la verdad muy digna de este campeonato al igual que toda la muy bien ataviado aquí el señor Vega siempre representando muy bien la charrería mexicana por donde quiera que se presenta menos Camritos Medios está presentando aquí está me parece que es Yegua Orejana no le vemos ahí el herraje a que criadero pertenece pero bueno parece que la laguna en la suerte de la cala de caballo van a ir allá los picos con el resto están arrancando fuerte al igual que en la primer final bueno pues arrancaron fuerte y se fueron desinflando pero aquí aquí va a salir seguramente primer, segundo y tercer lugar no hay nada para nadie hasta el momento pero están arrancando fuerte ya con más de 35 puntos ya es arrancar muy bien en la cala de caballo y vamos a ver también gran duelo de pialadores así que ya vayan preparando por allá los aplausos desde su hogar desde donde se encuentre porque va a estar bueno el agarrón de pialadores imagínate padre e hijo y Juan Pablo Franco vamos a ver un agarrón aquí de primerísima así es que no se lo pierda un saludo ahí si está disfrutando de la botanita los alimentos y aquí se despide Miguel Ángel Vega sabedor que hizo bien las cosas bueno pues va a mostrar el freno y escuchar la calificación que como ya apuntaba con Pirri va a quedar cara mira nomás que nobleza de caballadura después de estar bueno ahora sí que calientita de temple por esos movimientos dejándose sin problema así siendo desenfrenada mostrándole a los jueces en esta nueva modalidad del reglamento que precisamente se está estrenando en este campeonato el nuevo reglamento de competencia el nuevo reglamento donde ya marca después de los cuatro tiempos la calificación de la cala 20 puntos al terminar la completa los adicionales 14 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo en infracción es un punto de despapar o gorbetear 41 puntos de la cala y bueno pues ya apuntabas con Pirri iba a quedar cara y se adelanta un puntito arriba la laguna y ahora vamos con este hombre que también bueno pues lo vimos en la final del caladero no tuvo tanta fortuna pero pues sabe también ejecutar calas caras mi estimado Arturo Ibarra evocando la figura de su señor padre don Arturo Ibarra Navarro un gran calador ahí en Charros de Jalisco quién no lo recuerda con esas calas extraordinarias y bueno pues aquí está Arturo y los tres potrillos como siempre relinchones no se dejan no se dejan los tres potrillos que estuvieron ahí con la angustia en la ronda eliminatoria parecía que no les alcanzaba para este campeonato para esta ronda de finales y bueno aquí están presentes y cuidado ahí se viene Arturo un saludo allá a toda la familia Ibarra muy de a caballo mucho muy de a caballo pero acuérdate con Pirri que Jalisco al último arrebata así que todo puede suceder el agarrón y allá se deja venir fuerte Arturo bonito ejemplar a la San que monta ay amigo mire usted se desplazó y se mete a la batalla es impresionante como la mejora que se ha presentado en la rienda en las líneas de trabajo de todos los caballos en la charrería es un deleite ver la verdad estas calas de caballo menos más parece que se fue los 20 metros vamos a ver en cuántas en cuántos tiempos nos dicen los jueces a la distancia se aprecia como que fue 20 en uno a ver ellos tendrán la última palabra sí creo que sí mira efectivamente 20 20 metros escuchemos ahorita el veredicto de los señores jueces la punta está en un tiempo la longitud 20 metros ahí están los tres potrillos levantando la mano y bien apuntabas con Pirri que todos los equipos con sensacionales caballos muy bien arrendados cuidando mucho la genética y bueno pues hace ratito tuvimos las finales del caladero femenil del caladero varonil que fue avalado precisamente por la CCM la asociación de creadores de caballos cuarto de milla de México muchos caballos con registro y bueno pues cada equipo invirtiendo también mucha parte de la inversión en un buen caballo de cala grandes caladores que precisamente exigen puntos y hay que invertir en caballos no hay de otra y para muestro un botón menos más que buen molcajete dejó en este lado Arturo Ibarra ahora sí como decimos esta es una una final de primerísimo nivel no pueden descuidar ningún detalle cualquier punto ya vimos en la primera competencia micaporal solamente dos puntitos separó a Charos de Cuauhtémoc de líder de Rancho Las Cuatas con 2.93 es la marca hasta el momento los 2.95 de Cuauhtémoc y hay que esperar ahora sí que hasta el paso de la muerte se va a definir todo bueno ya en Mangana sabremos bien si hay movimiento en la tabla pero creemos que sí ahorita ya se emparejaron las situaciones calculamos a esperar solamente la calificación de los jueces pero igual va a promediar cerca de los 40 puntos esta cala se fue 20 metros en un tiempo lo vimos muy bien en el cuadro en el rectángulo alterno y seguramente las puntuaciones van a estar caras desde la cala bonito este Cuaco Saino y lo vemos reculando a pasar rebasar la línea de los 50 metros allá en la manga y se viene contento se le ve ¿cómo lo ves? contento Arturo ya sabedor de que arrancó con buena punta trabajó muy bien en los lados y en los medios y ay Dios mío que agarrón vamos a vivir va a estar bueno padre e hijo enfrentándose en los piales en las manganas y bueno pues las ternas de estos amigos que también están acostumbrados a hacer las cosas caras y el quevedeño no se quiere quedar atrás también va a dar batalla y la laguna la laguna se le cocina aparte porque los rudos son los rudos como la laguna ninguna dice el dicho ya nomás que buen Cuaco ahí está siempre también muy bien ataviado muy bien representante de su cultura de su tradición el abolengo o charro en todo su esplendor la calificación de la cala 20 puntos al terminar la completa los adicionales 17 en la punta 3 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo las infracciones uno de despapar y uno de injetarse en los medios 42 puntos de la cala y se adelanta un punto los 3 potrillos está cerrada la contienda con Pirri así es adelante potrillos ya le decíamos lo dejaron vivir y ahora hay que ver todo lo que puede hacer es el único que ha sido bicampeón en este campeonato en este torneo al millón allá corrieran los años del 2015 2016 y arriba de 400 puntos efectivamente en la primera y la segunda edición del torneo del millón y aunque han estado muy partícipes siempre los 3 potrillos regresan a una final en el desfile Blanquita Primera Reina del Estado y a continuación acompañando como siempre y dándole ánimos a su equipo Luisita Echeverría que también la tuvimos en el caladero y representando a Nayarit Toño Mora que bueno pues se llevó el coleadero la laguna que viene por todo y los 3 potrillos de Don Vicente Fernández cartelazo amigo las dos finales quedaron estupendas a pedir de boca y la verdad que Rancho el Quebeño parece que la trae derecha como se dice en el largot ya se adelantó aquí el amigo Toño Mora como campeón del coleadero así es que traen ahora sí que traen todo el flow como dicen los chavos la juventud que impone y bueno pues vamos a desearles la mejor de las suertes vamos a darle paso a la suerte de los piales en la manga de lienzo Enrique Ramírez Pérez por Rancho el Quebedeño por la laguna ya se prepara Juan Pablo Franco por los 3 Novillero la playa más larga del mundo 86 kilómetros de sol mar y arena ven y pasa con nosotros las mejores vacaciones de tu vida ven a visitar Tecoala porque Tecoala también enamora para quienes gustan de vivir experiencias distintas en un solo viaje el destino es San Blas uno de los atractivos más importantes es su exquisita gastronomía a base de pescados y mariscos durante el invierno observarás las impresionantes ballenas corrobadas te invitamos a recorrer el muelle de San Blas en la espectacular Bahía de Matanchén todo esto te está esperando ven y pasa con nosotros las mejores vacaciones de tu vida ven a visitar San Blas porque San Blas también enamora tres potrillos Enrique Ramírez pulido y bueno pues va a estar el agarrón mi compirri a ver cuántas rietas se revientan hace rato estuvo bueno el reventadero de rietas ahorita a ver qué es lo que ocurre bueno recuerden que estamos en la gran final así es que también las pitayas se han preparado para dar lo mejor de lo mejor esperando que alguno de estos grandes exponentes de la suerte de los dedos ligeros nos regale pues esos tres piales que estamos esperando esa modalidad un floreadito uno de piquete poquito poquito nos faltó para ver al astro dos piales muy buenos el tercero lo echó floreado pero pues no no hubo resultado óptimo a ver ahorita qué ocurre y precisamente es Enrique Ramírez Pérez el astro vamos a ver si se alinean los astros el primero que va a ir poniendo las tablas para irlas superando en esta suerte del pial ahí lo vemos hombre serio orgullo de Michoacán militando ahora con esta pachuqueña de ese poderoso equipo del quevedeño habrá que platicar con Enriquillo qué se siente estar charreando ahora sí en contra de su papá hay que defender la camiseta cada quien de su equipo y bueno pues en la competencia en el terreno de las acciones somos rivales si lo da la duda lo ha preparado de excelente manera aquí Enrique Lastro ahí lo pide siempre con un metro de distancia adicional ve nomás qué poderosa llegó a lanza y ahí mi amigo empieza el nervio efectivamente viene Juan Pablo Franco que como bien sabemos cero en su primera oportunidad inicia tiempo extraordinario pialador a ver qué ocurre esa yegua muy buena la prietita que ah cómo es buena para los piales a ver qué ocurre ahorita no hay suerte para el astro en la primera Juan Pablo Franco listo a ver qué ocurre la laguna también quiere dar batalla todo puede suceder cualquier cosa puede pasar así que ánimo comienza con el tradicional remolineo hacia adelante sale la pitalla la forma clásica de tirar y qué crees ese famoso banano no perdona reata ocurrió lo mismo que ese pero porque se revienta se siguen reventando las reatas con las pitallas y bueno sigue la cosa pareja recordando que aquí en la convocatoria se recortó cinco metros la distancia total que tienen para detener la carrera de la yegua entonces como que eso está provocando que le caigan más fuerte ahí con la mano rápidamente se viene Enrique Ramírez Pérez está defendiendo el porqué ay mi amigo alcanzó a cruzar Enriquillo que no le pudo a la yegua y bueno de acuerdo a convocatoria después de los 85 pues ya es cero automático Vamos a ver que dicen los señores jueces este jovencito denominado por los amigos como el Astro Boy fue el que se llevó precisamente se va a llevar la hebilla conmemorativa de campeón en la suerte de Piales en la ronda eliminatoria Efectivamente con dos Piales se va a llevar la hebilla y bueno pues la cosa sigue pareja hasta este momento para los tres nada para nadie y vamos a la segunda oportunidad se ocupa el Pialesito aunque sea del orgullo para llegar un poco más desahogados al cierre del lienzo son también muy buenos los coleadores que vienen pero hasta el momento nada para nadie Cero en su primera oportunidad no detiene la carrera antes de los 85 metros con cuatro de infracción por cabrestear más de 10 metros bueno pues así las cuestiones vamos a la segunda oportunidad en pantalla vemos la labor que realiza Enrique Astro Ramírez el hombre que defiende los colores de Rancho el Quevedeño del Estado de Nayarit que pasaron a la etapa final en primerísimo lugar 33 puntos en la fase eliminatoria Enrique El Astro Ramírez en la suerte de los Piales El Astro puesto a la zona de tiro respira y comienza la labor ahora sí pide que salga la pitaya a ver qué ocurre en la segunda oportunidad del Astro manda el Astro la encuentra el Astro qué crees también se reventó al que le reventó fue pero en el lobo allá el Capi la soga qué chicotazo incluso el Astro lo veíamos que estaba la producción la repetición estaba agachado concentrado en apretar cero en segunda oportunidad mira nomás hace cuenta una carnita asada regia nomás nos imaginamos el aroma Juan Pablo Franco se han reventado las retas vamos a ver la segunda oportunidad para el hombre de la Laguna Durango los famosos rudos a ver qué ocurre es que ya no puede uno adelantar comentarios porque cualquier cosa sucede y bueno sabemos de la gran experiencia de todos con Pirri pero en esto la suerte tiene mucho que ver vamos a ver Juan Pablo Franco manda sube la lazada y ahí está Juan Pablo a ver si esta no se revienta vámonos se adelanta la Laguna pial para la Laguna y se adelantan en las cuentas ahí van caminando los de la Laguna la dinastía Franco y fíjate me llama la atención este pialador regularmente lo vemos no utilizar relleno sino con pura maderita y ahora mira está recurriendo a este recurso pues habla de la calidad de la el tonelaje de estas pitayas también el colmillo retorcido y ya conocedor de que se ha reventado una imagínate rellena truena más más fuerte bueno pues se adelanta la Laguna con un pial vamos a ver a Enrique Ramírez calificación de su segunda oportunidad 18 dos adicionales por chorrar y detener dentro del área de tiro 20 puntos ya se pronosticaba este duelazo de pialadores el astro boy puesto a defender la camiseta de los tres potrillos ahora sí que venga la pitaya vamos a ver la forma en la que mande a los cuartos traseros ay dolor queriéndose rajar tantito el cuaco lo vimos desde que estaba remoleneando cero en su segunda oportunidad y efectivamente ahí le cobra estragos la cabalgadura en ese tiempo a Enriquillo también comentando con sus compañeros qué fue lo que sucedió allá podemos apreciar a la distancia no está nada contento el hombre oye qué bonita copa estamos aquí viendo ahí al centro del palco que va a ser la que se va a llevar adicional a su milloncito por supuesto el equipo ganador rememorando precisamente como en antaño los trofeos que se entregaban y bueno pues en esta ocasión una hermosa copa para el ganador además de que va repleta y rellena de un millón del águila y el reconocimiento del público porque ganar un evento tan prestigiado como lo es el torneo del millón bueno pues también prepara y da la pauta para los distintos eventos que vienen a lo largo del año ya vemos aquí cómo está siendo auxiliado el equipo de trabajo de los tres potrillos rápidamente poniéndole ahí un poquito más para que ese cuaco se quede quieto y lo deje tirar con toda la tranquilidad concentrarse plenamente en el tiro y mira la tienen en sus pantallas para que disfruten esta nueva modalidad de trofeos como bien comenta regresando a esos ayeres que qué bonito será entrar a las casas a las haciendas y ver esos cuadros esas salas de trofeos efectivamente y no es por lo que cuesten es por el honor que te da tener una en este caso una copa o un reconocimiento no es el costo sino el valor sentimental que le da uno que ahí quedan para la posteridad un saludo a todos los señorones que tienen esas salas de trofeos tan concurridas podríamos no comentamos alguno para no omitir a nadie pero seguramente hay muchos en este caso efectivamente bueno pues nos vamos así a la tercera oportunidad de Piales Enrique El Astro Ramírez por allá cambiando puntos de vista con alguien no te creas con Pirri también les ha de dar cierto temor agarrar el Pial y que truene están temerosos tienen que usar mucho el colmillo retorcido y allá lo vemos al Astro que con los años de experiencia con Pirri vamos a verlo mira viene la pitaya manda y si señor ahí está el quevedeño y bueno ya ves lo que te comentaba mira esa pitaya palusa salió específicamente para estas finales otro de los cuacos más afirmados vamos a ver la repetición ahí vemos como le cae muy bien el Astro pegándole muy bien la manita aplicándose empiezan a salir hacia abajo se revienta la de Mechuguilla lástima lástima bueno pues vámonos con Juan Pablo Franco el hombre de la laguna vamos a ver la tercera oportunidad de aquí volvió la cuestión de la reventadera y como en la charreada anterior cero porque se revienta reventadero de reatas como comentábamos les están faltando el respeto a los señores pialadores vamos a ver si se componen los potrillos porque ya lleva ligera ventaja la laguna cerca de 20 puntos de diferencia con el quevedeño y poquitos más con los potrillos Enrique Ramírez Pulido a defender la corona de los tres potrillos y es que todos quieren llevarse el millón del águila si y este equipo de tres potrillos recordando que son los más ganadores ya dos ediciones como reiteramos y vamos a ver la última oportunidad de Enrique Ramírez Pulido el astro boy quien lanza aquí a las tablas y sin fortuna nos vamos a los parciales la laguna adelanta la laguna levanta la mano vamos a ver a estos hombres también todos ellos expertos en el arte de colear de derribar a los novillos por el rabo va a estar bueno el agarrón y el ganadito está muy bueno ya lo vimos hace rato se corrió no hay nada para nadie hasta el momento esto esto está de alarido así se pronosticaban las finales y bueno con Pirri es importante que ya siendo parte de las finales de los seis equipos pues ya llevan un premio ahorita vamos a ver quién es el que se lleva el millón pero ya el sexto lugar también tiene un dinerito en la bolsa definitivamente el torneo que más premios se entrega aquí cortesía de Rancho el Pitallo ya la séptima edición la séptima edición y como año con año innovando en esta ocasión pues por la pandemia no se pudo realizar muchas cosas pero estamos seguros que el año que entra va a estar de alarido ya están las fechas para el campeonato nacional centenario que también seguramente va a estar muy bueno vamos a conocer a los coleadores por Rancho el Quevedeño Toño Mora Orlando Antuñano y Miguel Ibarra por la laguna Alejandro Franco Salvador Hernández y Salvador Franco por los tres potrillos Arturo Ibarra José Ibarra el cubano y Alejandro Flores agarrón de coleadores bueno el giro como el colorado puro gallo puro león muchas gracias comentarios gracias por todas sus observaciones por participar interactuar en esta transmisión damos un saludo allá a la familia López de Tlaxcala la rana están siguiendo muy al tanto saludos a mis paisanos hasta Tlaxcala por cierto saludos y allá del otro lado de la frontera norte mi compirri donde también muchísima gente contrató el pago por evento y no se lo están perdiendo allá en los Estados Unidos con el uso horario diferente pero pues aquí estamos enviándoles un saludo cordial saludo también allá hasta la familia Alaniza toda la familia Charra hasta Cancún Quintana Roo a bárbaros vamos con en la playita a gusto viendo la transmisión allá abajo de un búngalo vamos con el hombre que se llevó el coleadero del millón mi compirri Toño Mora que cuacazo trae el estimado Toño hombre también de una dinastía muy charra ahí lo vemos como se arciona con esa injundia que estira y mira nomás sacándole brillo a la corona de esa manera hoy se trajo puras de 12 puras de ese calibre y más caro caro carísimo Orlando Antuñano también un gran coleador lo tuvimos por la noche en el coleadero tuvo una participación uno de la distancia 13 puntos también con un promedio impresionante y Orlando de hecho es el que se lleva la hebilla en esta edición en la suerte de colas un saludo a toda la familia allá de Antuñano los pedreros a todos allá hasta Lagos de Moreno hasta Lagos y mira nomás que rapidez aquí Dorlano en este poderoso tordillo también con mucha injundia ay mi amigo como lo viste la de malas la de malas el factor suerte algo por allá con el novillo que no no quiso doblar aquí está usted puede apreciar el quilaje de estos toros de colas y más a esa velocidad reducida pues se complica realmente voltearlo ahí buscaba abanicar lo bonito pero el peso y la fricción provoca 0-2 en fracción apoyarse en el pescuezo de su cabalgadura Miguel Ibarra el hombre muy bien montado como es costumbre y el quevedeño dando pelea en colas muy buenos coleadores todos aquí está bien agarrado el estirón es efectivo y bueno pues un derribe barato están duritos no están duritos están pesados están complicados sí 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 vámonos con la laguna estos hombres más o menos de tu rodada mi compirri de altura de altura viejos de altura de allá de los saltos de Jalisco saluda toda la familia Franco muy charrísimos y ahí vienen ya las nuevas generaciones y ya fácil les alcanza para unos dos equipos charros muchos pequeñines si no nos vamos al básquet eso y bueno pues algo que les ayuda mucho a estos hombres que son largos de piernas y sobre todo muy fuertes vamos a ver a Alejandro Franco ya preparándose en imagen apreciamos cambiando puntos de vista para allá con la gente de comisión deportiva calentando su cuaco sabedores de que el ganado pues no está fácil ya lo vieron aquí van a tratar de echar puntos para cerrar la primera oportunidad de Miguel Ibarra seis puntos para cerrar más desahogados el lienzo con una ligera ventaja vamos a ver a los Franco los rudos aquí está Alejandro bien agarrado y el derribe pues igual sumando sumando que es lo importante si estos hombres muy de campo de manejo de ganado aquí vemos como Alejandro aprieta una vez que se arciona y le habla al máximo a su cuaco tratando de abanicar o al menos derribar ahí que vaya sumando que se vaya haciendo grande el boncha en la canasta derribada de seis puntos vámonos con la oportunidad para Chava Hernández Salvador Hernández bien acomodado en su cabalgadura recibe a su novillo y ya se le adelantó poquito ya le salió liebre trata de resolver pero bueno se le hizo tarde al amigo y al novillo no se la perdonó y también mandaron gran saludo allá a la comisión deportiva la logística que está como usted diciendo podrán ser testigos muy ágil esta competencia si la que encabeza a Hugo Madrigal el capi y todos los muchachos de Rancho El Pitallo en la labor del corralero bueno pues algo muy digno de reconocer vamos a ver a este gran coleador el hombre allá no me digas eso que me tocó en la quiniela Chava Franco bueno ahí la repetición con Pirri aquí lo vemos a Chava que mira ahí lamentablemente pica el toro y no le es trabajo correspondiente pero bueno algo sumó allá a la cuenta si factor suerte condenado novillo quiso ver que había vamos a ver Arturín Arturo Ibarra Sánchez experto coleador también lo vimos participar también en el coleadero abierto no le fue tan bien pero él ya ganó una vez este coleadero del millón bien amarrado y a ver que dicen porque creo que se pasó justo la verdad que calidad de toros y que calidad de coleador un espectáculo ver estos hombres con esa gallardía con esa garra de injundia con la que salen a desarrollar estas faenas aquí vamos a ver la repetición y bueno la última palabra la tienen los señores jueces vámonos entonces con la oportunidad para el cubano José Ibarra bien agarrado y barato también el derribe ha complicado digno de una gran final es calificación de esta oportunidad 6 1 de la distancia las infracciones apoyarse y estirar mal amarrado bueno 3 puntos vamos con Alejandro la oportunidad de Arturo Ibarra 10 puntos bueno si contó la de Arturo aquí está Alex Flores jalando 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 y si señor que colonon que manera de trabajar redonda derecha 1 de la distancia 13 puntos le terquio le terquio la primera oportunidad de Salvador Franco media derecha 3 de la distancia 13 puntos buenos puntos para el amigo Alejandro Flores de los 3 potrillos vamos a la segunda ya se comienzan a nivelar las cosas aquí están los hombres del quevedeño Toño Mora en la primera una redonda vamos a ver si a segunda como buen labrador sale el novillo aquí está Toño bien agarrado bien estirado y bueno la del día tenía que ser se defendió como gato boca arriba ese enchilado vamos a ver qué nos dicen los señores jueces cuál es la calificación pero ahora sí que por el charro no quedó excelentes premios que reparten segunda oportunidad no rinde no lástima cero bueno pues vámonos con la oportunidad para Orlando Antuñano y si con Pirri cerca bueno más de 4 millones en premios en esta séptima edición del torneo del millón vamos a ver al coleador Orlando Antuñano bien remachado y sí señor punto caro puntos caros para el quevedeño en esta oportunidad la más reciente adquisición de Rancho el quevedeño Orlando Antuñano que nos regale este poema de cola ve nomás primero descansando muy bien su pierna arcionándose bajando y cerrando macizo para redondear redonda derecha 12 puntos 12 puntos caros para Rancho el quevedeño Miguel Ibarra segunda pasada a ver qué ocurre vámonos allá le despachan un jabonero Miguel con conocimiento de causa también dando el estirón y alcanzando alcanzando buenos puntos Miguel Ibarra que compite a la derecha uno de la distancia 11 puntos Miguel defendiendo el quevedeño y Arturo defendiendo los tres potrillos los dos muy buenos coleadores fíjate que precisamente hemos tenido unas finales que se han caracterizado por el tema familiar efectivamente los treviño qué decir de los acebes ahora los hermanos Mora hermanos Franco charreando en familia en familia todo en familia tuviste un programa especial de todo eso hablando de la estirpe de todos los charros bueno vamos a ver este hombre aquí está pepenando y efectivo el derribe para Alejandro Franco en esta vuelta anterior el quevedeño ahí se alcanzó a despuntar tantito en cuanto a la diferencia que traía contra los charros de la laguna vamos a ver cómo responden aquí el primero de los coleadores en su segunda oportunidad Alejandro Franco me ha derecho uno de la distancia 11 puntos salvador hernández que ya calma las ansias de su caballo rápido bien apachurrado bien amarrado el hombre y bien derribado también puntos que son lo importante aquí de igual echándole muchas ganas el buen chava lo vimos ahora en su faceta de coleador que también lo habíamos visto como ser un excelente jinete y pasador de la muerte me ha derecho uno de la distancia 11 puntos 22 en la vuelta hasta el momento por estos charros de la laguna vamos a ver a chava Franco toda la experiencia mi estimado compirre de chava la mejor de las suertes gallazo vamos michas en la quiniela míralo tienes voz de profeta compa que derribe ya lo decíamos la experiencia excelente aquí me echaba oye pues les quedó cara la vuelta 30 y algo redonda derecho uno de la distancia 13 puntos vamos a ver la oportunidad para Arturo Ibarra y los tres potrillos siguen sacando ligera ventaja hasta este momento los charros de la laguna aquí está Arturo en ese derribe Caro también que colonón ahora sí que para el póster la dejó ahí el amigo Chepe sacando la cara derecha uno de la distancia 13 puntos ahí tienen un buen margen que hay que remontar aprovechar en esta faena y en todas las demás porque se va llegando al final y hay que buscar ese triunfar va tomando forma el asunto a través de las puntuaciones y tenemos a José Ibarra el famoso cuano ligero al momento de buscar el robo del novillo y así consiguiendo un derribe pues bueno también buenos puntos el amigo cubano también echándole muchas ganas estaba preocupado ahí en la mañana ayer si iban a pasar o no un apasionado de este deporte nacional y más militando en esta agrupación a la derecha 10 puntos vamos a ver la oportunidad de Alex Flores le vimos un trecezón en la primera y acá lo vemos la segunda oportunidad acá bien agarrado estira bueno y vuelve a derribar del mismo calibre hoy en ambas en ambas rondas este muchacho Alejandro la verdad muy bien trabajando con mucho colmillo se le quiere pasar tantito su caballo aguanta de buena manera pega tantito ahí este redondo derecha uno de la distancia trece puntos dos redondonas como la piste Rocío bienvenida trece vamos a ver al hombre que se llevó el coleadero del millón en este 20-21 aquí en Rancho El Pitallo Toño Mora escasos los puntos pero alcanzando y sumando que es lo importante para el quevedeño derribar 6-1 de la distancia siete puntos Orlando Antuñano con un moro o tordillo rodado muy bueno el caballo tiene mucho que ver con Pirri como le ha ayudado y bueno así las cosas lo que comentábamos el quevedeño sigue sumando que es lo importante ahí va el quevedeño teniendo que echar mano de todo lo posible la derecha uno de la distancia cuatro de infracción lastimar su cabalgadura nueve puntos bueno ahí está la puntuación que le están asignando a Orlando Antuñano y estamos bien aquí los parciales la laguna dominando ahí potrillos también cortando terreno en esas buenas pasadas de colas vamos a ver esta en su tercera a ver hasta dónde logran remontar en los parciales vamos a ver vamos a ver la oportunidad la oportunidad para Miguel Ibarra ya habíamos escuchado en entrevista con los charros de la laguna que no iban a perdonar y bueno pues aquí está el derribe para Miguel Ibarra Sánchez los rudos en la entrevista previo a que iniciara el torneo del millón en el camino al millón en entrevista con ellos en esa ruta bien comentaba Chava Franco que no iban a perdonar porque perdonaba ocho puntos y lo están haciendo realidad van lidereando hasta el momento y solo uno que ha encarado el millón de veces nos sobra con la oportunidad para manejar por los charros de la laguna del plano y en la sacudad de buscar el municipio de los charros de los charros de los charros Alejandro de los charros de los charros son los de la distancia y fíjate que estos muchachos ahí está la calificación estos muchachos muchachos de la usanza antigua ya los equipos modernos regularmente los vemos que nada más se llevan dos suertes precisamente eso buscando la concentración total en su desarrollo y bueno ellos suertes cada uno redonda derecha uno de la distancia 13 puntos no le hace mi chava vamos a la quiniela pasa nada la próxima bueno y si no nos fallan las cuentas todavía siguen poquito arriba todavía sigue esa ligera ventaja y ahí vienen los potrillos pasazo de seis uno de la distancia siete puntos rápidamente el turno para Arturo Ibarra también sumando media derecha dos de infracción accionarse en un segundo intento ocho puntos y mira está sacándole jugo a las adecuaciones al nuevo reglamento de no ser así esta se le hubiera escapado es el primero en hacerlo es el primero en hacerlo hasta este momento el cubano en acción ahí está buena la derribada y vamos a ver este muchacho que ya lleva dos de trece y como decíamos los tres potrillos iba a ser pero si candidato a campeonar en este media derecha uno de la distancia once puntos tuvieron la oportunidad de entrar y aguas y la banda toca y toca se anima a la fiesta porque es fiesta derribada de seis uno de la distancia dos de infracción estirar mal amarrado cinco puntos recordando nuestros charros de la laguna querétaro orgullo de méxico hay momentos de la vida que nunca se olvidan me gusta acordarme de cuando era muy pequeña y venía de viaje con mi familia recuerdo despertar muy temprano y sentir como me hervía la sangre de emoción sabía que nos esperaba una aventura nuevas experiencias llenas de sabores y colores sin darme cuenta aprendí a disfrutar la vida y admirar la naturaleza apreciar desde lo más pequeñito hasta lo más grande y por eso al igual que las ballenas todos los años volvemos rincón de guayabitos es para siempre querétaro orgullo de méxico de guayabitos y de guayabitos y y y y y y y Gracias por ver el video. Sin darme cuenta, aprendí a disfrutar la vida y admirar la naturaleza, apreciar desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y por eso, al igual que las ballenas, todos los años volvemos. Rincón de Guayabitos es para siempre. ¡Suscríbete al canal! Querétaro, Orgullo de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay que ir apartando la fecha, mi caporal, porque del 8 al 17, platícanos qué hay. Y del 8 al 17 de octubre, no se les olvide, campeonato nacional centenario, no se lo pierdan, aparten la fecha. Y bueno, aquí es donde se puede recuperar un lazo, a través del tiempo vamos a ver muy buenas ternas, vamos a ver los jaralitos en acción, porque va a estar de alarido. Van a ser importantes. De ahí el nombre de Trabuco, que traen un especialista en cada faena. Y vamos a pedir a la producción, a ver si nos regala quién ganó la quiniela, que está aquí la gente a la expectativa. De favor. Vámonos con nuestros amigos de Rancho El Quevedeño, Asunción Sáenz, al Toro, en la terna a la cabeza, Enrique Ramírez Pérez, Alberto Mora y José Espinosa. Cuando aprovechamos para enviar el saludo cordial hasta la Asociación Nacional de Charros, allá en la Ciudad de México, en Constituyentes 500, a todos los charros que están muy pendientes de lo que acontece desde Rancho El Pitayo. Vaya para ustedes un abrazo, hasta la Ciudad de Los Palacios, allá en la Ciudad de México, al buen Miguelito Padilla, a Cuau Franco, y a todos los amigos que nos ven allá en la Nacional de Charros. Vamos a ver a Sean Sáenz, a Asunción, el hombre de las piernas largas, que se la sabe de todas, todas. Cuando ya tenemos a Enrique El Astro Ramírez dibujando al viento, un floreo sensacional como es costumbre. Rocío, muchos años de experiencia del astro. Y al ratito vamos a ver a su primogénito, que también ya tiene el colmillo muy retorcido. Haciendo, ahora sí que siguiendo la escuela de Enrique, de su padre, aquí lo estamos viendo, ya Enrique con muchísimo camino recorrido, pero siempre con esa prestancia, con esa humildad que lo caracteriza, siempre un caballero en todos los momentos. Y bueno, pues ahí está ya corriendo el tiempo, ustedes lo están viendo arriba en su pantalla, estamos totalmente en vivo en esta segunda gran final de Rancho El Pitayo. Bueno, se va a abrir la puerta, vamos a ver a Sean, que le depara el destino a los domos de un jaralito, donde los toros, pues no están nada fáciles. A ver qué ocurre. Mientras tanto, el astro mantiene el floreo de buena forma, encareciendo su lazo de cabeza. Dificultades en el apretalamiento, se va a abrir la puerta, a ver qué sale. Se me parece que está echado, compirri. Está echado el toro. Vamos a ver qué... Ahí está ya. Vámonos, ahí está Asunción Sáenz, un toro que no presenta mucha dificultad, un jinete con una experiencia extraordinaria. Y bueno, pues yo creo que solamente está esperando para acabar de cansarlo y poder desmontarse de buena forma buscando puntos que seguramente serán pocos a la causa de nuestros amigos de Rancho El Quevedeño. Bueno, se ha reforzado muy bien. Y bueno, pues estamos viendo los resultados del quevedeño en la final del torneo del millón. Le salió muy cómodo, le salió muy cómodo a Chompe y Compirri. También lo hace ver, porque la calidad es común en los animales de reparo, que cuando te sienten que no te van haciendo mucho, como que se raja, ¿no? Pero mira, ya lo vemos ahí a la usanza charra antigua, cruzando la pierna por delante. Asegurando los puntos para Rancho El Quevedeño. Y vamos a ver cómo recibe ahí el toro, se le medio sienta a Enrique. Ahí pone perfectamente el lazo. Bueno, pues ya, ¿qué decir? Venía rasurando la barra de ese toro. Sí, 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 luego se le paró ahí, ya viste, le hizo un extraño. Alberto Mora es el encargado de ejecutar el pial de ruedo, allá lo tenemos. También con el colmillo retorcido, muy joven, pero con mucha experiencia. Bueno, es que hablar de Beto Mora Piña, pues es hablar de una tradición de charrería allá en el estado de Jalisco. Simplemente recordar al Grillo Mora, a su padre, y cómo olvidar a Don Chano Piña, que es el abuelo materno de este joven. Así es que de la Alteña de Charros, de allá de Guadalajara. Y también militaron algún tiempo en el triángulo, ¿no? Ellos también son parte de esa dinastía. Sí, por supuesto, ellos militaron en el triángulo, pero yo me estoy yendo todavía más allá, a su abuelo, allá en la Alteña de Charros, de la ciudad de Guadalajara, Don Chano Piña, su mamá integrante de la escaramuza charra Alteñitas de Zapopan. Así es que trae una tradición, ahora sí que desde siempre y hasta siempre. Parece que si fuera Cuaco, trajera líneas de qué, un bonercito o algo así, un wimpy. ¿Cómo te explico? Bien llevados los movimientos de su floreo, encareciendo así, tratando de sacar la máxima puntuación. Tienen muy buen tiempo todavía, pueden ahorrar bastantes puntos. Ya les comentábamos, es aquí en las ternas donde se pueden recuperar algunos puntos a través del tiempo ahorrado. Vamos a ver la forma en la que mande su pial. Seguramente también un pial caro, aunque el toro no lo vemos del todo tranquilo. Pero sabedores de que se ocupan los puntos, mi compirri. Y sí, fíjate qué buena estrategia aquí de Beto Mora, que cambia su caballo que habitualmente utiliza. Me imagino que este trae más lomo, más patas para poder derribar estos toros que tienen más tonelaje. Ya preparado, quiere rematar caro el toro, pues como que no les permite mucho, a ver qué ocurre. Quieren echar muchos puntos porque pues se requiere. Allá manda y es efectivo, solamente que el tironcito sea hacia adelante. Entren las patas del novillo. Y a ver qué ocurre. Ahí está, ahora sí. Solamente que rinda costillar y paleta. Entre más rápido mejor, más puntos ahorrados. Por los charros nayaritas de Rancho El Quevedeño. Haciendo bien las cosas. Rapidito a limpiarlo, a parar el tiempo. Una terna muy productiva para Rancho El Quevedeño. Nayarit haciéndose sentir porque recuerde que Nayarit enamora. Nayarit enamora, claro que sí. Pues ya planeando el viaje para irnos a la playita. Ya, ya toca, ya toca. Bueno, pues ya cumpliendo lo que es tanto el jineteo de toro como las dos suertes que conforman la terna en el ruedo. Cumpliendo perfectamente Enrique y qué decir de Beto. Ya, ya, así como que pasamos. Se van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y de los lazos. El siguiente escalón. La jineteada 18 puntos más 4 de tiempo para 22. Lazo de cabeza de 29. El pial de 32 puntos. ¿Qué tal bailando allá atrás del cajón? ¿Qué hago? Hay que andar con todo el flow. Y vemos la repetición, el resumen de esta buena terna que nos ha regalado el quevedeño. Asunción Sainz jugándole ahí las piernas adelante. Este estilo muy charrísimo campirano de jinetear. El astro, una garantía en el lazo a la cabeza. Y Beto Moran el remate de pial. Y vámonos a la laguna. ¿Por qué como la laguna? Ninguna. Así mero. Y hay que ser contundente. Dicen que las ternas no te hacen ganar campeonatos, pero sí perderlos. No, no, no. Pues es que aquí, acuérdate las ternononas que vimos hace unos días con unos lazos de más de 30 puntos. Así es que, pues aquí se gana o se pierde. Además, muchachos con muchísima experiencia, ya lo hemos estado diciendo, muy sogueros. Pero sobre todo, más que sogueros, con esa experiencia de vivir en el campo, de saber el manejo del ganado a campo abierto. Que te da un plus, de verdad, de estos jóvenes ya muy hechos. Allá a la sombra de aquellos grandes campeones de Capilla de Guadalupe, de su padre, don Chava, de don Miguel, en paz, descanse. Y donde don Rafael, coleadorazo, qué bárbaro. Sí, hombre, se muestra la tradición esta dinámica, que se ha prolongado para gusto. Inicia tiempo. Los ancestros, ahí vemos en pantalla a Juan Pablo. El peque. El peque. ¿Cómo le dicen? ¿Así le dicen el peque? No, el peque de la familia, el pequeñito de la familia Franco Barba. Saludo de verdad a don Chava y a María Elena, que seguramente están ahí siguiendo la transmisión, allá en la capilla. Y qué poderosos cuacos utilizan estos charros también, muy experimentados, muy colmillones. Aparte que son hombres grandes y macizos de lomo, sus caballos. Mira nada más este mapano ya muy afamado, ya lo ha traído en un buen tiempo. Pues ya lo vimos. Muy servicial. ¿Y sabes qué? Ya lo vimos con estos toros de este peso. Bueno, acuérdate que en la charreada en la mañana, pues se rajó, se rajó finalmente el cuaco a la hora del estirón, el de Ezebe. Y pues cuidando todos los detalles. No te puedes dejar llegar absolutamente nada. ¿Quién viene a los cajones, mi caporal? Vamos a ver a Gilberto Guzmán, el encargado de jinetear el toro. El cronómetro ya ha recorrido el primer minuto. Y estos hombres también conocedores del reglamento y de que llevan una ligera ventaja, van a tratar de encarecer la terna. Alejandro Franco, el encargado de buscar el lazo a la cabeza. En la primera oportunidad a buscar así todos y cada uno de los puntos a través del torcer y destorcer. Mientras tanto, Juan Pablo Franco se va a encargar del pial de ruedo. Y el tercero en la terna es Salvador Franco. Los hermanos Franco Barba, en este movimiento, la terna en el ruedo. Bueno, y vienen grandes puntos ahí en puerta. Ahí estamos viendo en las pantallas cómo va la puntuación hasta el momento. En esa tabla de los finalistas en busca de los grandes premios. Cuauhtémoc, 2.95. Y ahorita el parcial, el quevedeño, ya prácticamente alcanzando al rosario. Y vamos a la mitad de la charrea. Y vamos al, todavía faltan las manganas. Y ya se puso el ambiente a gusto. Hoy nomás el coro, o sea, el coro al unísono aquí en Elienzo del Pitallo. Puros muy dolidos, ¿eh? Qué feo es eso, ¿eh? Yo no sé, me han contado. Y ya decíamos que fue a puerta cerrada, porque si esto hubiera sido a puerta abierta, ya no habría ningún lugar vacío. Estaría lleno hasta la bandera, como decimos coloquialmente. Y bueno, pues así se vive el ambiente en Rancho del Pitallo. Esperemos que para el próximo Torneo del Millón tengamos más sorpresas. Y bueno, pues para el respeto de la afición que siempre está muy atenta a los grandes eventos del Torneo del Millón. Próximamente también del 8 al 17 de octubre, la quinta edición del Campeonato Nacional Centenario. Para que aparten la fecha y no se lo pierdan, más de 60 equipos los que participan. Así que nos vemos en el mes de octubre. Alejandro Franco, el hombre que lleva el efecto del floreo para buscar el azo a la cabeza. Se abre la puerta y suerte para Gilberto Guzmán, que sale muy bien montado. Un toro poderoso que levanta muy bien el cuadril. Y vamos a esperar que no lo mueva mucho. A ver si recupera terreno. Un toro prieto de reparo muy fuerte. Ya lo va a limpiar, a quitar el pretal berijero. Y bueno, ahí como que se le quiere tambalear. Pudo recuperarse, que fue lo bueno, porque si no, estaríamos cantando un porrazo. Se le acabó el aire. No puede quitar el berijero. Ahí está. Pueden salir. Y ahora solamente a que ponga los pies en la arena y la jinetea quedará de buena. Con puntos buenos para La Laguna, que sigue cobrando ventaja. Se le acaba el gas a ese toro. ¡Ay, Dios de mi alma! ¡Ay, Dios! Bueno. Ya le había ganado el cambio ese horrible que le hizo al principio. Lo cansó. Confirre, es que no dejó de reparar este toro. Durísimo en sus reparos. Y bueno, pues, ahí quedó la suerte. Alimentado con productos proteo. Como debe de ser. ¿Qué hay de otro? Alto en proteína. Como podrán ver, no se le sacaba el gas. Alejandro Franco, que ya ha logrado el lazo a la cabeza. Vamos a ver a Juan Pablo, que lo vimos muy bien en los piales. Desafortunadamente, las pitallas hicieron estragos y le reventaron las hojas. Vamos a ver la forma en la que logra el pial de ruedo. Muy bien montado en ese alazán. A ver qué ocurre con los amigos de La Laguna. Las puntuaciones se van a mover. Ya vimos hace un momento cómo estaban al término de la primera competencia. El toro ve con pirri, qué pesado para estarlo jalando. Ahí estamos viendo, Alejandro, cómo lo está trabajando despacito, despacito, para no ahorcarlo, para no ahogarlo. Solamente para terminar de acomodarlo y que Juan Pablo no tenga ningún problema al momento de pintar el pial. De verdad, qué colmillo de estos muchachos para el manejo de este ganado tan pesado y tan renuente. Mira nada más cómo ve el toro, más que a fuerzas que de ganas. Pero mira qué buena estrategia de llevarlo así suavecito para que el toro no se altere. Exacto, al paso no se altera, no se ahoga. Y ve perfectamente acompañado. Híjole. Otro para los dolidos. Qué forma de florear de Juan Pablo. El apoyo que le está dando Chavita a Alejandro es de verdad de hacerse notar. Acá en la doble caja que nos están manejando en la pantalla, estamos viendo cómo lo está aventando, aventando. Ya se está acomodando Juan Pablo, mi compirri. Sí, hombre, se ve, ¿no? Ahora sí que es muy notable la cantidad de años que tienen estos charros compitiendo juntos. Y vamos a ver ese remate. Crece solazada y a volar palomas en el contraviento. Ah, qué chulada. ¿Tú qué sabes? Ya le vas a entrar también. Ahora solamente que rinda costillar y paleta. Y está realizada la terna por los amigos de la Laguna Durango. Los rudos se imponen y todavía nos queda pendiente la terna de los tres potrillos. Las cosas van muy parejas. Hay que vencer la puntuación de la primera charreada que hasta el momento la encabezan nuestros amigos de charros de Coutemoc. Con 295, pero seguramente estará fácil superar en esta segunda final. Qué bien trabajada la terna por parte de los hermanos Franco con Pirri. Vimos el toro. Aguas, el toro. ¡Ay, Dios! Aguas. Aguas, ahí va el toro, ahí va el toro, cuidado. Aguas. Aguas. Estamos viendo la repetición tanto de la jineteada como de el pial puesto ahí por Juan Pablo. Ahí se había medio quedado. Yo pensé que la jineteada del caporal. ¡Oh, bueno! Estamos viendo en la pantalla. ¡Ay, con Pirri! Es lo que te digo. Bien, pues ahí vamos a... Se van a mencionar las puntuaciones. Escuchemos las puntuaciones. La jineteada fue de cero puntos. El lazo de cabeza, 26 con dos de infracción de fallar vueltas, 24 puntos. El pial, 28 puntos. Pues les pudo haber ido mejor. Se les fueron los puntos de la jineteada, lo que habíamos comentado. Y pues ahora sí que viene Potrillos. Potrillos tiene ahorita la oportunidad, mi compirri, de remontar. Vamos a ver. Gente experimentada, también aquí ya vemos muy tranquilo a Ariel Cabañas, otro gran exponente del deporte nacional, lo ha vecindado allá en la Sultana del Norte, hidalguense de nacimiento. Dice que nació en Hidalgo y no creció en ningún lado, pero no se alcanzó a crecer tantito. Ay, qué grosero, qué grosero. Pues vamos a ver a los Potrillos. Muy buena terna, San Ariel Cabañas. Enrique Ramírez y Arturo Ibarra. Nada más, tantito más experiencia te gusta ahí. Así yo te frío un huevo. Ya regresó el señor Caporal, fresco como lechuga, después de este pequeño percance. Tenemos que estar muy bien. Despertó, despertó, si estaba dormido. Sí despertó. Don Ramón Juárez. Y un saludo hablando de las dinastías a los Blascos de allá de Puebla. Ay, claro. Vimos al Cocol. Vimos aquí al Cocol con Hacienda Tabariz. Aquí lo saludamos. Y vámonos con San Ariel. Ariel Cabañas, el orgullo de Tecajique. Y ahora defendiendo los colores de los tres Potrillos de Don Vicente Fernández. Una garantía y hasta el momento la cosa sigue pareja. Muy pocos puntos de diferencia. Ligera, ligerísima ventaja de La Laguna. Todavía está pendiente la calificación de los tres Potrillos. A ver si la quioneteada es buena. Y logran adelantarse un poquito. La terna va a ser cara también. Ariel Cabañas con un manejo sensacional del floreo. Y Enrique, el astro Ramírez que viene a ejecutar el Pial. Seguramente carísima la terna para estos amigos de los tres Potrillos. Mira nada más, con Pirri Caporal. La Laguna se sube ya después de cerrar con su jineteo de toro y con la terna 194. Al tercer lugar pasa ya Hacienda El Rosario que dejó una puntuación de 188. Ahí ustedes pueden ir haciendo sus cuentas, sus cálculos. ¿De cuántos puntos se necesita para llegar a campeonar, para subir y mejorar los 295 puntos que en la mañana nos dejó Cuauhtémoc de Nuevo León? Ahí vemos cómo sigue Ariel Cabañas haciendo todos y cada uno de sus movimientos mientras que en el cajón se está ya apretalando el toro para que venga José Manuel Rodríguez buscando los puntos que le puedan asegurar ese pase. Ese pase a la gloria a los tres Potrillos de Don Vicente Fernández que seguramente allá desde el rancho cerquitita de Guadalajara hermosa nos debe de estar siguiendo. Un saludo también muy especial para Cuquita. Y pues para toda la fanaticada realmente Tres Potrillos se ha convertido en un equipo que la afición quiere, que la afición respeta, que la afición está esperando ver en todos y cada uno de los lienzos charros. Ya están a punto de dar puerta y se viene mi caporal. Vámonos, aquí está fuerte la jineteada José Manuel Rodríguez, vaya manera, si se queda, bueno, 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 ya lo pronosticábamos que iba a ser un espectáculo. La cosa sigue pareja, los tres se van sin jineteada, los tres sin toro, sin puntuación en el toro y bueno, aquí la cosa queda. El quevedeño sí mete puntuación, el quevedeño sí mete jineteada con Chon, Chon sí mete puntos, Chon sí mete puntos en la jineteada de todo y los que no pudieron sumar fueron La Laguna y ahora Tres Potrillos, pero qué animalazo le tocó, o sea. Muy fuerte y ahí está Ariel Cabañas, buen lazo. A ver si recuperan en la terna algunos puntos, ahí va el astro, el astro Ramírez. Enrique Ramírez Pulido, el astro Boy, que comienza a dibujar también elegante floreo, sabedor que se ocupa en carecer el pial de ruedo. Seguramente también lo vamos a estar viendo con un remate de esos caros. A ver qué es lo que ocurre. Qué barbaridad. Qué chulada. También haciendo gala y bien vestido con esos potrillos de rancho, tres potrillos, ve nomás que ahora sí que pescuecito de ganso que tiene, hermoso ejemplar. Y ve el trabajo alrededor de lo que es el ruedo de este lienzo charro, el pitayo, trabajando perfectamente al toro, quitándole todas las ganas a gran velocidad y bien acompañado, bien, bien acompañado por Arturo Ibarra, que tiene toda una vida nada más haciendo charrería. Charro completo campeón, de charro completo campeón nacional en el 2013 allá en Tepic. Y bueno, pues, excelente esta terna, de verdad. Basta experiencia que está presentando este equipo de tres potrillos. Vamos a ver cómo le resulta esta terna. Ese toro parece complicado. Y bueno, ya se echó. Parece que ya tiene todos sus adicionales completos allá. Enrique Ramírez Pulido, astro Boy. Nada más pareciera que se le torcía la soga, pero controla en un canillazo micaporal. La vuelve a echar a andar. Efectivamente, Compirri. Bueno, pues, continuamos con Enrique Ramírez Pulido. Hablar, hablar del astro Boy. Bueno, pues, es hablar de la experiencia. Además de ser un charro muy joven, que, bueno, ya comentábamos en distintas ocasiones. Lo bien aprendido por su señor padre. Y aquí, ahora defendiendo los colores de los tres potrillos. Mucha la confianza que se le tiene. Y bueno, pues, recae también en ellos la responsabilidad. Más adelante, en la cuestión de las manganas a pie, lo vamos a tener. Y, pues, desearle desde este momento la mejor de las suertes. Pues, ya se está acomodando ahí, ya se está perfilando Enriquillo. A ver, la forma del remate, si es caro o es por abajo. Decide asegurar. ¡Ay, no! Híjole, mira nomás. Es que estos muchachos, lo que comentamos en ocasiones anteriores, están más hechos a sus remates por arriba. Así es. Y me parece que no estaba bien parado, a mi modesta apreciación. Tenía una mano ahí muy atrás. Muy atrás. Pero Arturo Ibarra también se la sabe de todas, todas. Sí, se viene el Arturillo con toda la experiencia. Decimos, desde que nació, hecho ahí en Charros de Jalisco. Y desde que nació, apretando, apretando a la sombra siempre de don Arturo. Y, pues, también con una sangre charra, nieto, nada menos y nada más que de don Tito Sánchez Yaguno. Uno de los famosos bigotones de allá de Charros de Jalisco. Así es que no lo hurta, mi caporal, lo hereda. Efectivamente, continúa con el legado. Su señor padre, don Arturo Ibarra Navarro, también un gran charrazo. Y ahora, pues, como comentabas hace rato, Rocío, ya también ya está por allá Chepelín, una generación más de la familia. Y con ese gusto y esa herencia por el deporte. Oye, pero ahora sí que de familia la agarra, ¿no? Lo vimos en Chepelín, con Noelia, ahora la veremos en las charras de acero. Pero desde Noelia, mamá, hasta Noelia, hija, ¿estás de acuerdo? Porque hablar de la esposa de Arturo, Noelia Ramírez, es una excelente amazona. La hemos visto en varios caladeros también de forma individual. Y hoy por hoy, con nomás dos equipos de escaramuzas, la grande y las jovencitas. ¡Ay, Dios! Y aquí va a estar la cosa, mi mamá, es de todo lo poderoso, ahí bien bajado. Sí, la verdad es que es una familia charra por donde la veas. Si no está charreando Arturo, está el Chepelín. Y si no está montando Noelia, mamá, y si no está montando Noelita. Así es que, puro charro de acero en esa familia. Y la pasan de maravilla y vamos a Arturo miando con la gente del palco, viviendo la charrería al máximo. Como es, como es, como es el Chepe. Y desde aquí el saludo, porque están ahí exactamente en la casa de Arturo y Noelia, checando todo lo que está sucediendo en esta gran final. Así que, a toda la familia Ramírez, a toda la familia Ibarra, un saludo desde acá, desde Querétaro. Y pues a seguirle, a seguirle sufriendo, porque, híjole, todavía nos faltan las manganas. Se van a mencionar las puntuaciones de los lazos. La jineteada fue de cero puntos, el lazo de cabeza de 24 y el pial de 25. Bueno, pues esperamos las calificaciones y van de la mano. Muy poca la diferencia entre los tres equipos. Se va a decidir hasta el paso de la muerte, seguramente. Porque si uno cuaja una mangana, el otro también la va a cuajar. Así que esto no, no, no está escrito aún. La cosa está pareja. Pues bueno, vamos a ver al Rancho El Quevedeño que traen las manganas a pie, ni más ni menos que Alastro Ramírez, totalmente experimentado, que le hemos visto en repetidas ocasiones, que por ahora no vamos a dejar mentir, las triquis aquí en este escenario. Así es. Así es, mi estimado Compirri. Bueno, pues hasta el momento, las calificaciones para El Quevedeño, 187. 194 para La Laguna y 173 para Los Potrillos. Recordando que la familia Franco, cuando militaban en Rancho San Antonio, bueno, pues tuvieron la oportunidad de llevarse el torneo del millón hacia algunos ayeres y quieren en este 2021 rememorar ese triunfo del millón. A ver qué ocurre. Pues ayer se vio que traían ganas, qué bárbaro, qué charreadón nos regalaron. Ya se acabó ese milloncito. Novillero, la playa más larga del mundo. 86 kilómetros de sol, mar y arena. Ven y pasa con nosotros las mejores vacaciones de tu vida. Ven a visitar Tecuala, porque Tecuala también enamora. Para quienes gustan de vivir experiencias distintas en un solo viaje, el destino es San Blas. Uno de los atractivos más importantes es su exquisita gastronomía a base de pescados y mariscos. Durante el invierno observarás las impresionantes ballenas corobadas. Te invitamos a recorrer el muelle de San Blas en la espectacular Bahía de Matanchén. Todo esto te está esperando. Ven y pasa con nosotros las mejores vacaciones de tu vida. Ven a visitar San Blas, porque San Blas también enamora. Ya hay que renovarlo. Hay que renovarlo, hay que renovarlo. Y también ganaron ese año, recordarán ustedes, el del centenario. Ese año se llevaron todo aquí en El Pitayo. Así es. Y van que vuelan, van que vuelan. Vamos a ver a Daniel Villaseñor en el jineteo de Yegua. Porque nos venimos ahora sí que a la parte romántica de la charrería, como diría mi padre. Nada para nadie, con Ferry están pegadititos. Son muy poquitos puntos de diferencia entre uno y otro. Y si nos vamos más o menos al pronóstico de cuánto ocupan para pasar al líder hasta el momento, pues nuevamente yo creo que sus jineteadas y sus cuatro manganas. Cuatro manganas, sí, para entrar así como que tranquilos al paso. Que nadie entra tranquilo al paso. Hemos visto que los equipos ahí es donde se quedan. De hecho, simplemente los anfitriones de Rancho El Pitayo, acuérdate que cerraron antes del paso con 2.99 en la eliminatoria. Buscaban el paso a la final y no se les da el paso de la muerte. Varios equipos se quedaron así, recordando al Cocono, por mencionar alguno. Y van a ver ustedes el tamaño de estas pitayas que van a salir aquí para el reparo. En la charreda anterior, la primer final, los tres jinetes probaron piso. Sí, y bueno, pues a ver ahorita qué suerte tienen estos amigos. Porque la cosa sigue pareja, con una jineteada de más de 20 puntos se puede hacer la diferencia. Y bueno, por el equipo de Rancho El Quevedeño, el encargado en las manganas a pie, Enrique Lastro Ramírez y a caballo, Alberto Mora. Los dos muy buenos charros. Así que a ver qué ocurre para los charros nayaritas de Rancho El Quevedeño. Aprovechando esta pausa, queremos mandar un saludo con mucho cariño hasta la cuenca del Papalapa. Ni más ni menos que al patriarca, don Javier, que está viendo, están disfrutando de esta transmisión. Yo desde aquí te mando un beso, Chata, ya sabes, una de las consentidas del mundo mundial. Un abrazo, don Javier, a toda la familia charrísima allá de la cuenca del Papaloapan. Que aquí los tuvimos también, hace apenas un par de días, vinieron a cumplir la cuenca. Tiene que decir presente como excampeón nacional. Qué momento tan inolvidable allá en Zacatecas, al momento en que se da ya la puntuación necesaria para coronarse. Inolvidable, de verdad, ese momento me tocó estar ahí con el muchacho alegre. Estaba feliz, estaba radiante. ¿Cuándo? No, no, bueno, pero ese día más. ¿Cuándo no? No, 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 es que ese muchacho alegre es la onda, de verdad. Ahí estamos viendo ya a Daniel acomodándose, casi a punto de pedir puerta. Mira nada más el trabajo de los coequiperos. Lo hemos estado mencionando. Qué importante es ese apoyo. Mira más qué coacona. Ah, llegó esta. Bueno, pues no respondió tan fuerte como las anteriores, pero también tiene su grado de dificultad. Mientras no le confía la yegua, seguramente, pues va a hacer una buena jineteada. Rancho el quevedeño, confiando en la gente joven y Daniel Villaseñor. Inicia tiempo para desmontarse. Demostrando buenas habilidades como jinete. La yegua que, bueno, era nomás ahí al testereón. Y sí repara, así que cuidado. Pueden salir. Ahí viene el segundo aire. Cuidado, Daniel. Quiere asegurar los puntos por el quevedeño. Se quieren meter también a la pelea. Solamente poniendo los pies en la arena. Y ya tiene puntos buenos. Ahí está. Ahí va. Consigue los puntos de buena manera. Ahí viene el quevedeño. Cumpliendo las... Calificación de la jineteada. Diez puntos. Lo vimos saliendo con las piernas por delante. Bien clavadas adelante. Nada más que, pues, muy fuerte la yegua, pero no le presentó esos reparos. Así, arriba de las orejas, como decimos. Pues sí, esa es otra de las características de Rancho El Pitallo, que todo está sorteado, todo está parejo. Así es que a jugártela, a ver cómo te va la fortuna. Es lo que comentábamos con los del coleadero de la noche de ayer. Que como todo, cada pasada se sorteaba el toro y se sorteaba el charro en turno. Así es que ahí no hay de que me lo echaron o algo así, que te corralean, etcétera. Lo que es parejo no es chipotudo, dicen por ahí. Sí, señor. Y bueno, grandes dinastías también disfrutando de esta transmisión. Un gran saludo a la familia Basurto Estrada y hasta Polotitlán. A la buena amigo Javier, expresidente de la federación. Y a toda su charrísima familia, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y vámonos a ver al astro en acción, mi estimado Caporal. Aquí está el astro que bien le sienta el apodo. Vamos a ver la primera oportunidad de una pasada, otra más. Remata la máscara. Se encuentra el cuadril y la primera para el quevedeño. La primera para el quevedeño comienza a encarecer la puntuación, rebasando ya los 200 puntos. ¿Sabes qué es increíble en Enrique Compirri? La forma en que se encuadrila, se espera con toda la parcimonia. Calificación de la primera oportunidad. Y entonces va con la mano. Rematando de máscara. 23 puntos, 4 de infracción. Pisa la línea de los 4 metros. 19 puntos. Ahí lo vimos en la repetición. La saborea. ¿Estás de acuerdo? La sostiene, la sostiene. Y entonces se da el bajón para terminar de tirar la yegua al cuadril. Un colmillo retornido el que presenta aquí Enrique Lasto Ramírez. Y vemos este chiquilín. Me parece que es su hijo. Ah, no, es Toñito. No, es Toñito. Es Toñito. Es Toñito. Qué chavarría. Imagínate cómo va a crecer ese muchacho con estos maestros caporal. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo está ya en Grato? Ya lo vimos. De verdad, en el equipo grande. En el equipo grande. Bueno, me refiero, más bien quise decir, ¿cómo irá a ser de gallazo, de charro? Sí, qué bárbaro. Consumado. Pues trae buena escuela. Perdón, Conbirri. Trae la herencia de su papá, que mucho tiempo lo vimos también ejecutar las manganas a pie. Entonces, pues, no sabemos ahorita, Toñito, si tenga ese gusto. Ya lo vimos que calando muy bien. Sí, sí. Pero, pues, más grande. A ver qué tal lo iremos a ver en las manganas a pie. Pues ahora sí que tiene muchos maestros. ¿Estás de acuerdo? Están ahí Toño y Beto Mora. Está, obviamente, Enrique. Los hermanos Herrera, que también están ahí tan cerca. Humberto y Diego. Y Luisa, su hermana también. Y Luisa. Sí, sí, sí. Le fascinan los caballos y la charrería. Bueno. Ludo allá también al señor gobernador y a toda su familia. Hasta Tepic, Nayarit. Vamos a ver a Enrique Elastro Ramírez. El que con movimientos trata de sumar una mayor cantidad de puntos posibles a la causa. Allá dibujando el espejo, girando con el resorte. Prepara ya una pasada. Otra más. Vamos a ver. Allá, Lleguas se detiene en la carrera. Y Elastro se quedó calientito. Quiere cuajar manganas. 216 hasta el momento con Pirri. Para 295 que dejó Cuauhtémoc. Ahí se van acercando. Ahí van que vuelan. Aquí nos presentaba la gráfica en pantalla. Aquí la podemos ver. Ya van en el tercer lugar hasta el momento. Y contando lo que les resta de su participación. Cada vez se ve más cerca. Sí, qué emocionante. Ya lo decíamos, se iba a mover la tabla. La competencia matutina quedó con las puntuaciones un tanto económicas, un tanto bajas. Y aquí, mira por ahí, indica Elastro que se detengan. No lo vieron. A ver qué ocurre. Mira, ahí está el regaño. Serio. Firme el viejón. Claro, ¿no? Hay que ser derechitos. Viene a la primera. Sacando ese pundonor aquí. Enrique, lo vemos dirigiendo. Ya vale. A pesar del tiempo. Tiene 3.30 en el reloj. Y solamente ha tirado una mangana. Y le restan 3.25. Así que también se convierte ya en factor el tiempo. Suerte. Vamos a ver la segunda. Aumenta la presión para Elastro Ramírez. Cuando sale así de la carrillera. Las pasadas relámpago. El movimiento del espejo girando con el resorte. Vamos a ver la forma del remate. Una pasada, otra pasada. Viene el remate clásico de la bigotona. Y no hay fortuna. Segunda oportunidad. Estaba molesto. Entró bastante molesto a esta oportunidad. Lo vimos ahí desacomodido. Y lo vemos molesto. Ve cómo está moviendo la cabeza. No está nada cómodo. Él sabe que tiene todavía otra oportunidad. El tiempo sigue corriendo. Ya va acá a los dos minutos y medio. Y bueno, pues a ver. A ver qué tal le va. Bueno, es momento de tomarse un aire. Porque hay que concretar. Suertes aquí para Elbuenastro Ramírez. Ahí auxiliado nuevamente por Elbuen Toñito. Lo importante que es con Pirri. No solamente estar al centro a nivel deportivo. Lo importante que es el trabajo interno. El trabajo de control. De estar siempre consciente de lo que debes de hacer. Y saber trabajar bajo presión. La oportunidad. Vamos a ver a Elastro. Ah, llegó aquella. Recuerdo en la final del Nacional de Aguascalientes 2004. Que estuvo muy parejo el charro completo. Se fueron a los pasos de la muerte. Donde Mere López quedó campeón. Y en la entrevista me llamó mucho la atención. Lo que dijo. Le dije, Mere, ¿cuál fue la clave de tu éxito? Me dijo, la estabilidad mental, hermano. Exacto. Pues es que sí. La verdad es que si tú no estás bien dentro de ti. Si tu centro no está bien ubicado. Entonces, por más que le hagas. Sale la realidad. Pues vamos a ver. Uno, veintiocho, mi señor. La tercera. Hay que ahorrar puntos. Y bueno, pues el tiempo ya no les está colaborando. A ver si es efectiva. Va a sentar otra vez. Vámonos. Háblele. Hijo. Se está sentando. Sí, ya. Algo no les está ayudando al equipo de Arreo. No están cerrando bien las filas. Y el astro está molesto porque está viendo el cronómetro. Vean la expresión en su rostro. Vámonos, vámonos. Presionado, nervioso y enojado. Pero se tiene que crecer al castigo. A ver si es efectiva la mangana número tres en las de a pie. Tiene que utilizar un remate caro si es que quiere asegurar una mayor cantidad de puntos. Aquí está el hombre. Clásico en el manejo del floreo. El astro Ramírez. Una pasada. Otra más. Ay, Amanda. Y sí. Decidió asegurar. Estábamos viendo la yegua con Pirri. Enojadísimo. Bueno, vean, pero sí. Enfurecido, Enrique. Pero concretando de muy buena manera. Aquí vamos a ver la repetición. Cómo la venía midiendo. El hilo un poquito adelantado. Vemos aquí cuando voltea a la rodadita. Ahí está. Acá la ve donde específicamente le pone así hasta las tablas. Característico en Enrique. La venta. Calificación de la tercera oportunidad. Matando de rodada. 23 puntos. Ahí va el quebedeño acercándose peligrosamente. Mandan decir, nos han estado llegue y llegue y llegue y llegue mensajes de toda la República Mexicana y de allá de los Estados Unidos que por piedad les digamos quién ganó la quiniela. El 6. Ah, ya ve. Ya cobré, mira, aquí está. Ah, el 6. Bueno, para todos los que nos están preguntando, aquí el Copirri. Bueno, a mí me la pagaron que el 6. Entonces fue el 6. Si ya se la pagaron a Copirri, entonces fue el 6. Ya hasta propina se llevó la güera, imagínate. Ah, no, entonces sí. Vámonos con Beto. Beto Mora Piña. Ya listo y puesto. Ahí. Ahí se la dejaron bien calientita. Ahí, bien calientita. Ahí estamos ya viendo el quebedeño. Copa dos. Sí. Al menos dos. Necesita dos para entrar al paso tranquilamente. Para irse a los picos. Tranquilamente, sí, sí, sí. Y bueno, pues los 6 invitados a la final pues ya tienen premio. Solamente se está decidiendo quién va a ser el que se lleve el millón. Y las charreadas están dramáticas. Eso es lo importante, el brindar espectáculo, las innovaciones al reglamento, que todo esto tiene que ver, brindar mayor espectáculo, hacer las charreadas un tanto más dinámicas, más rápidas. Y aquí está el encargado por Rancho El Quebedeño, Beto Mora. Alberto Mora Piña prepara la primera de Bigotona. Y no hay fortuna. Se la tragó la yegua. ¿Por qué les gusta hacerlo sufrir? ¿Por qué hacerla tanto de emoción? Dios mío. Se le pone su floreo un tantito apresurado. Sí. También una yegua le toca grande, rápida. Pero ahora sí que el momento no está para menos, ¿eh? Está la tensión a flor de piel. Y aparte les toca abrir la charrega. Será una primera oportunidad al remate de Bigotona. No, pero hay que llegar a la marca, ¿no? A 2.96, hay que pasar al 2.96. Ya lo que hagan los demás, pues bueno, ya les dirán. Exacto, exacto. Era para aprovechar para mandar un saludo allá a mi país. A mi país. A Zapotrán, el gran de la tierra del Tejuino. Toda la familia Díaz, claro que sí. Saludos, parientes. El dramatismo se hace presente. Vamos a ver si hay una buena segunda oportunidad. Habrá que decirlo, pariente. Habrá que decirlo, pariente. Alberto Mora. Sale la yegua para la segunda oportunidad del equipo Nayarita. Nayarita, en Amora. Y aquí están sus representantes. Los amigos de Rancho El Quevedeño. De la familia Echevarria García. El hombre luciendo el cambio por la espalda. Elevando así para presentar otro resorte. Y la serie de movimientos para presentar el remate de Máscara, que es de la segunda oportunidad. Y parece que esa sí es efectiva. Buena la mangana. Mangana que suma puntos para el quevedeño. Ahí viene el quevedeño. Ya le falta menos al amigo Beto Mora. A San Blas, a la playa de San Blas, dijo Maná. Lo veo presionado, ¿eh? Se ve que está presionado. No es para menos. Es que él sabe que tiene que meter esta tercera oportunidad. Ahí lo estamos viendo. Mira nomás. Qué poderosa yegua. Mira nomás cómo va aventando las manos. Recuerden que todo este ganado es puesto por la sede para esta final, que aumenta el grado de dificultad. El saber elegir cuál vas a echar, etcétera. ¿A qué sentido? O sea, ya entra aquí el colmillo. Y la suerte, por supuesto. La suerte. ¿Qué animal te toca? Ya lo vemos ahí persinándose a Beto. Ha de estar ahorita, ya me imagino, a Claudia bajando a toda la corte celestial. A la señora Flor, su abuelita. Cabe mencionar que él es, que su mamá es piña a cebes. Es pariente directo, directo de José Andenito. O sea, traen Wimpy con... Por todos lados, por todos lados. Ahora sí que por todos lados. Oye, como lo vemos perfilado, parece que el remate va a ser la de Tecachémica, pero ahora sí que dejó la más cara para el final. La más cara para el final. Vamos a desearle suerte. Floreo Caro que maneja el hombre. Solamente esperar que la mangana sea buena. Y así, bueno, los puntos encarecieron a Rancho el Quevedeño, que ya se encuentra en este momento en las primeras tres posiciones. Inicia con el efecto en la cabeza de la cabalgadura. Bien adornado. El hombre con el cambio por la espalda. Alberto Mora con la carrillera, girando el cuerpo. Tiene que calcular perfectamente el tranco de la yegua, porque si no, ahí puede presentar dificultades. Viene el remate Caro. De espaldas a la barda. Manda al pecho. Y se queda con los gastos hechos. No hay nada para nadie hasta el momento. La cosa está pareja. Ya no quiero ver. Séptimo torneo de millón. Por lucha no quedó. Así es, son las suertes charras. La calificación de la segunda oportunidad con remate de máscara. Veinticuatro con dos de infracción por desplazarse para rematar. Veintidós puntos. Cero puntos de la tercera oportunidad. Dos puntos adicionales por el tiempo. Así el cierre para nuestros amigos de Rancho del Quevedeño. Bueno, pues, equipo Nayarita, pero defiende mucho también la camiseta de sus integrantes. Y bueno, vámonos ahora al cambio con la gente. De la Laguna del Estado de Durango. Estos hombres nacidos allá en los altos de Jalisco. Sin embargo, pues, defendiendo el equipo de los amores de Don Colino Álvarez. La gente del 1140, allá en la laguna. La cuna de Charro Mayor. Y saludos a toda la gente de la laguna. Porque tienen una de las mejores aficiones de México. Ahí vemos a Chavita dando las últimas observaciones ahí en el cajón. Ahí vemos a todos, a Chava, Alejandro, todos puestísimos. Porque no queremos que se les vaya ni un punto. Ya vimos, Caporal, que se les están negando los puntos de las jineteadas. Vamos a ver en la yegua qué tal se les presentan. Ojalá que logren meter una buena cantidad para que no estén tan presionados a la hora de las manganas, tanto Juan Pablo como Alejandro. Bueno, pues, iniciaron con una ligera ventaja desde la cala de caballo. Vamos a ver si el jinete tiene la fortaleza. Ve tamaño de esa yegua. Casi no cabe. Casi no cabe en el cajón. Ese proteo las deja. Ay, ay, ay. Presenta dificultades. Mientras el jinete se pueda mantener en el pretal, pueda quitarle todos los reparos a la yegua, puede ser cara la jineteada. Difícil el apretalamiento. Con un animal tan grande, en muchas ocasiones los pretales... Aguas, aguas. Es el pretal de gas el que tienen que utilizar. Pues el pretal tradicional es el que se ha utilizado durante toda la vida. El tradicional, así se jineteaba antaño. ¿Y por qué no se tendría que jinetear así en nuestros días? Ahora vamos a ver si las dos manos logran aguantar los fuertes reparos de una pitaya. Y bueno, también reiterando y felicitando a la zona lagunera, que son cuna de grandes jinetes, eh. Grandes nombres han salido ahí, campeones nacionales, el Manotas, el Zungui, entre otros más que muy buenos. Les está causando muchos problemas. César Prieta, compirre. Muchos, muchos problemas, pero ya parece que va a pedir puerta. Miguel Franco. Suerte para Miguel Franco. Ay, 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 dramatismo total. Dramatismo total. Sale la yegua. ¡Ay, Dios! ¡Ah, poderosa! Bueno, pensamos que iba a ser más reparadora. Bueno, allá comienza a cortar terreno. ¡Ay, ay, amigo! Cuidado, cuidado. Fuertísima la yegua. A ver si el hombre logra quitar el pretal berijero. Hay cambios muy bruscos los que presenta. Inicia tiempo para desmontarse. Miguel Franco, que defiende los colores de los charros de la laguna del estado de Durango. Jinete, que no le presenta confianza alguna. La yegua al sentir el menor rozón de la espuela. Mantiene esos corcoveos. Y sigue galopando Franca hacia adelante. Hay que recordar que tiene que quitar o limpiar el pretal berijero. Si no lo hace, de acuerdo a convocatoria, es descalificada la jineteada. Y el reloj, 22 segundos y contando para desmontarse. Lo estábamos comentando, Compirri. Ayer en la noche se metió un jineteadón de 30 puntos. El amigo Miguelito Franco, ahora... Pues... Ahora tratando de mantenerlos juntos, el stack. Ahí va el tiempo. Ahí va el tiempo. ¡Dos, uno! ¡Ay, Dios! Bueno. Y todos al filo de la butaca. Es que sí, es que así era. ¿Estás de acuerdo? Buscó cansarla. Porque él sabía que gritándole el pretal berijero, pues iba a agarrar el segundo aire. Como lo fue. No sé, como a qué hora se le acaba la pila. Ya tocan las coronelas, ¿no? ¡Qué grosero! Bueno, pues así la cuestión con Miguel Franco. Charros de la Laguna. ¡Y ahí, 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 amigo! Te iba a decir que hasta que la cansó, pero pues nunca la cansó. No, ve cómo va Miguel, o sea... No, mira, de Nanka partida está Pitaya, o sea, cuando... No, 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 no. Están súper bien alimentadas los preparativos con mucho tiempo de anticipación aquí en Rancho del Pitaya para que estos animales den todo un espectáculo, que es el que estamos disfrutando. Y viene la parte buena con Juan Pablo en las de a pie y con Alejandro en las de a caballo. ¡Híjole! ¿Para cuántas te gusta? ¿Para cuántas te gusta, Compirri? Pues el día de ayer nos regalaron seis. La calificación de la jineteada. Unas cuatro, cuando menos. Ojalá. Diecinueve. Un punto de infracción por rebasar el minuto para desmontar. Dieciocho puntos. Ahí están dieciocho puntitos. Buenísimos para la causa. Está listo, inicia el tiempo. La estrategia de la jineteada. No le busca mucho tratando de asegurar. No, y alcanzarla. Alcanzarla, alcanzarla y asegurar los puntos finalmente. Sí, hay que rescarle la panza a León, es mejor segurito. Exacto. Bueno, pues vamos a ver a Juan Pablo Franco, la gente de la Laguna Durango. Los rudos que están presentes. Juan Pablo, uno de los hombres. Y cartas fuertes de este equipo. Y ahora sí que vamos a pedir la bendición del Señor de la Misericordia. Allá desde Tepatitlán. Y a la Virgen de Guadalupe, allí en la capilla. Para que les vaya bien estos muchachos de la Laguna. Ya soltó Juan Pablo Caporal. Vámonos. Floreo bien trabajado. El equipo de Arreo, muy bien conformado. Grandes arreadores. Saben hacer muy bien su trabajo. Y bueno, pues ahora viene el remate. Aquí está el hombre con la Bigotona. Manda así como jugando. Y no hay fortuna en la primera. Cero en su primera oportunidad. El remate fue de Bigotona. Es que viene muy incierta la Llego. Vimos ahí la entrada. Viene como Pepe Lepiutus. Trató de capeársela. Pero sí se complica un poquitín. Mucha suerte en la próxima. Sí, a la hora que puso el remate. Se vio así como un poco forzadito. Como que entraba, como que no. Ahí poniéndose de acuerdo con su equipo de Arradores. Con Alejandro, su hermano. Ay, cómo la hacen de emoción. Cómo les gusta hacernos sufrir. Juan Pablo Franco cambiando de posición. Rápidamente ha iniciado con el paso del Coyote. Ahí saliendo con el movimiento para dibujar las arracadas delanteras. Y colocar así la carrillera canana. Gira el cuerpo porque viene la yegua. Tiene que medir ahí. El tranco. Manda la máscara. Y qué cree. Ay, Dios. Tampoco. Es complicado echar con ese tranco. Así, semilento. So complicated. Y de mascarita. So complicated. Pior, dijo el lindito. Y ayer que lo vimos acertar la tercera. La yegua nomás así medio pasada. Hicieron segunda oportunidad. El remate fue de máscara. Así es la vida, ¿no? A veces nada al pato y a veces ni agua bebe. Se tiene que amarrar esta con Pirri para no dejarle todo el carro a Alejandro para las de a caballo. La cosa va pareja hasta este momento. Niño. No hay nada para nadie. La cosa está muy pareja. A ver qué ocurre con Juan Pablo Franco en la tercera oportunidad. Les decíamos que ya se presentía este agarrón que iba a estar muy cerrado. Y bueno, pues el quebedeño cierra con dos sesenta y tres. La laguna va para la tercera mangana a pie. Y la cosa sigue muy pareja. Todavía les restan las de a caballo para poder emparejársele al quebedeño. Y los potrillos a ver qué ocurre porque también Jalisco al último arrebata. Jalisco nunca pierde en mi caporal. Y cuando pierde arrebata. Bueno, pues a ver qué pasa más adelante. Vámonos a la tercera. Juan Pablo Franco. La yegua que pasa por el sentido de la contramáscara. Trabajando con el mismo efecto del floreo. La carrillera saliendo para girar así. Presenta el sencillo. Una pasada. Otra más. Anda su remate clásico. Híjole, híjole, híjole. No hay fortuna. Se va en cero. Solamente tiempo ahorrado. Cardiaco. Cierre de esta segunda final aquí en el séptimo torneo del millón. Cero en su tercera oportunidad. Y se le viene el carro completo a Alejandro. De 3-3. Se tiene que aventar nomás. Si quiere. Si quiere llegar al millón. Apenas, sí. De metiendo las tres, apenas. Y se iría nuevamente al paso. Ya dando los últimos toques ahí. Acomodando. Acomodando cincho y todo para. Vamos el parcial, mírala. No, no va a pegar ahí. Nos presentan aquí la producción en pantalla. Para que no se pierda momento, momento, cómo se va moviendo. Cuarto momento la laguna. Sí, ocupa al menos dos manganas para subir, para brincar a Quevedeño. Las tres para alcanzar a Cuatas. Y Cuauhtémoc. Y ponerse en posición del paso de la muerte. Y a ver qué dice Potrillos. Y a ver qué dice Potrillos, exactamente. Saludos hasta Colorado. Que nos están siguiendo también esta transmisión. Saludos por allá a Don Roberto Torres, que también ha estado muy presente también de aquellas tierras del estado de Colorado. Don Robert y las delicias, por supuesto. Vámonos a las de a caballo. Los rudos están presentes. El Alex ya está puesto ahí, Alejandro. Híjole. Qué presión. Por más que estés acostumbrado a todo esto, desde niño, porque ahora sí que estos desde criaturas andan en el mitote. No deja de ser muy presionante. De hecho, si te fijas, se siente así como denso el ambiente. La gente no sabe qué le vas a tirar. Así es, todos caballaditos. Pero se le ve tranquilo, seguro de sí mismo. Es muy gallo, este charro. Así es que le deseamos la mejor de la suerte. Pero bueno, más el tamaño de este ejemplar que le echaron para las manganas. Podrosa pitaya. Greñuda. Vamos, aquí le pasada. Alejandro. Suelta. Cabeza de su caballo. Y bueno, detiene la carrera. Empieza el dramatismo. Mucho drama y eso es lo que... Empieza, eso es lo que te iba a decir, empieza. Al público lo que le gusta es el drama y esta competencia está dramática, está todo muy cerrado. Aquí los que están ganando es el público porque están muy despiertos al filo de la butaca. Ya deja de pelearte con el chícharo, con Pirri. Hay que conseguir un inalámbrico, ¿verdad? Hay que cambiarle el alambre ese que trae, que es diferente. Pues así vamos cerrando, recapitulando todo lo que ha acontecido en este séptimo torneo del millón. Emociones desde el jueves a las 10 de la mañana, Rocío, arrancó la primera. Así es, arrancó la primera y desde ese primer día, subiendo y subiendo, sabíamos que los 321 no iban a ser suficientes para entrar dentro de los 6 y aquí lo estamos viendo. Ahí se viene Alejandro, famoso Arracadas, con harta experiencia en diferentes equipos. También ya ha vivido esta instancia de estar en una final y tener que meter las 3. Le deseamos la mejor de las suertes, ahí le ve la entrada, la yegua. Se perfila para la bigotona, se la pone clavadita a las tablas. ¡Ay, mero! ¡Y ahí está la primera! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero es Colima y en que no haya cocos! La primera para Alejandro Franco, La Laguna. Quiere meterse a la pelea también. ¡Bien, todo puede suceder! 212, lo que aparece en pantalla, todavía hay que agregarle esas cuestiones de la mangana en la primera oportunidad para Alejandro Franco. Calificación de la primera oportunidad con remate de bigotona, 23 puntos. Le pagan 23 buenos la bigotona para la primera oportunidad. Vamos a ver si logra todavía las dos restantes. 2.35, el parcial, le quedan dos oportunidades a Alejandro. El señor Caporal, pasándola de maravilla, don Ramón Juárez. Bien montado en ese tordillo tostoneado. Llevámonos al sentido de la máscara. Vamos a ver la segunda oportunidad para los rudos de La Laguna. Suerte para nuestro buen amigo Alejandro Franco. Parece que no les gustó esa yegua. Y van por el cambio. El cronómetro está llegando también a una etapa crítica. Apenas va la primera oportunidad. Bueno, pues parece que esta sí pasa un tanto más franca. Vámonos, rapidito. Sale de la querencia y... Derrinchuda. El tiempo y la cuaca nomás, no. Híjalo. Desde que salió se vino cortando terreno con Pirri, ¿la viste? Nunca se quiso acomodar a la barra y va para afuera. Next. Como dicen, next. Ahí se va la prieta lucera encaminada en el sentido de la máscara. Haciendo muy bien el abanico esta tercia de arreadores experimentados. Con su lazada larga. Entregándole a yegua Juan Pablo Franco, su hermano. Ahí lo vemos. Sigue la carrera. Empieza a bajar un poquito la velocidad. Les come terreno. La tiene que acomodar. Está haciendo muy bien medida aquí por Alejandro. Que va a rematar a la máscara. Ahí lo vemos a las tablas. Suavecito. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, Dios! Y los mariachis callaron. Hicieron la segunda oportunidad. El remate fue de máscara. Se puso muy crítico el asunto. Muy crítico. Todavía le resta una. A ver qué puede pasar. Se ocupa un milagro. Se desinflaron en las manganas. Es precisamente la suerte donde los charros suben o se quedan. Todavía falta toda la participación de los tres potrillos. Están velando armas los potrillos relinchones. Y aquí está el representante de La Laguna, Alejandro Franco. Viene el remate caro. El de espaldas. Manda las manos de la yegua. Ahí la del orgullo. Pero creo que eso queda solamente para los señores jueces. Hay que checar la distancia. Fíjate, sí se pone en posición, ¿eh? Con esta mangana y un paso caro. Dar la sorpresa. Sí, pero es que los pasos están de terror. ¿Estás de acuerdo? De terror. La calificación de la tercera oportunidad. Rematando de espaldas a la barda. 25 puntos. Un punto adicional por el tiempo. Mira, se amaciza ahí hasta con los dientes. Qué bonita mangana la tiene muy hecha, Alejandro. Bueno, esa y todas, pero esta de maravilla. Ese remate hasta las tablas en el sentido de te caché. Y bueno, nada más nos falta la participación de los tres potrillos. No hay que adelantar nada. Cualquier cosa puede pasar, pero bueno. Van muy hermanados desde que arrancó la charreada. Los tres arrancaron con buena cala. Los tres reventaron piales. Colearon bien. Y bueno, la terna difícil para los tres. Vamos a ver la gestión de la jineteada de yegua. Y las manganas tanto a pie como a caballo para los tres potrillos. Ahorita vemos si venía con esa misma fórmula de hermanarse. O se adelantan los potrillos. Pues ven nada más cómo van amarraditos. Dos puntos de diferencia nada más entre el quevedeño y la laguna. Las cuatas ahí se van manteniendo. Y Cuauhtémoc, ya me imagino, con todas las veladoras ahí en tu tierra. El cabrito ya lo aventaron. No, ya, qué cabrito ya. No, ese ya se acabó hace ratito de la celebración. Pero mira, son... Ya vamos en la carnita asada. Si me falla el hábaco, son treinta y qué, treinta y dos puntos. Así es. En cara para empatar a Cuauhtémoc. En el caso también de la laguna, pues estamos hablando de dos más, treinta y cinco, que si es posible. Así es. Vimos pasos de treinta y ocho en la eliminatoria. De hecho, el que se lleva el... Sí, 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 el que se lleva de Rancho San José. El de Rancho San José se lleva el primer lugar, pero pues fueron dos en un millón. ¿Estás de acuerdo? El de Rancho San José y el de Montaña Negra. Y el de Montaña Negra. Que qué bárbaros, con un punto de diferencia se lo lleva el pasador de Rancho San José el individual, pero también es aprietona de... Pero hay que jugársela. Sí, no, bueno, obviamente se la van a tener que jugar, pero... Híjole. Ay, Dios, ay, Dios. Va a estar carito el paso de la muerte. La diferencia entre el primer lugar, que es el millón, y trescientos que se lleva el segundo lugar. Así es. Ahí, sáquele cuentas. Ahora sí que la vida en una carrera. Vámonos, listos los tres potrillos. David Rojas es el jinete de Yegua. En las manganas a pie, Enrique Ramírez Pulido y a caballo, Ariel Cabañas. Ah, nombrecitos, ¿verdad? Fíjate que ahorita, antes de entrar la competencia, estaba platicando ahí con Ariel, estaba muy tranquilo, como es él, ya sabes. O sea, ¿cómo se sienten? Se las dejaron baratas. No, me dice, ¿cuál barata? Dice, está como para no hacerlo. Vamos a ver cómo pinta el verde. Ya ves que todo es con San Ariel muy tranquilo, muy pausado. Bueno, ay, ojalá que les vaya bien. Ahí estamos viendo la foto de Davidcillo, que va a ser el encargado del jineteo de Yegua. Quique a pie y Ariel a caballo. Y dice la producción que van dos a uno, ¿verdad? ¿A quién dijo que le iba? Al Rosario dijo la producción, ¿no? Sí, ellos dijeron que al Rosario. Es más, ya ni me acuerdo. Aparte, la apuesta fue contigo, a mí no me metas. No, hombre, vamos quedándole mal, vamos a tener que echarle todas las forras a Potrillo, la buena vibra. Vemos a la distancia a Arturo Ibarra. Arturo Ibarra, muy atento, el que monta el caballo grullo. Ya les comentó por allá a sus compañeros. Bueno, conocedor también de lo que puede suceder. Ya les indicó que si sale la Yegua, cubran perfectamente. Ya los repartió, cada quien tiene su lugar. Y vamos a ver el espectáculo del jineteo de Yegua. David Rojas, Tres Potrillos. Recordando el cambio que hubo. Recordando que nuestro buen amigo Arturo Ibarra militaba en el quevedeño. Y ahora ha cambiado para este 2021 a los Tres Potrillos. A mediados del 2020 cambió de camisa. Y ahora defiende los colores y la pachoqueña de los Tres Potrillos. Pero, sin embargo, hay mucha unidad allá con los hermanos del quevedeño. ¡Fuerta! ¡Ay, ay, ay! Ya se andaba ladeando antes de salir. ¡Ay, ay! Poderosa aquella Yegua. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jinete! ¡Ay, amigo! ¡Qué jinete, señores! ¡Vaya descompuesta que se dio la Yegua! Pero el jinete estoico, bien agarrado. Sigue manteniendo la pelea. Va a querer bajarse pronto porque... Esas descompuestas de la Yegua le quitan mucho aire al jinete. Pero parece que ya la doblegó. Solamente que limpie el pretal berijero y poder checar así. Si hay forma de dejar cara a esa jineteada. Ahí va el segundo aire. ¡Ah, qué yegua aquella! Una valla poderosa y muy remilgosa que le tocó a los tres potrillos. ¡Sí, señor! ¡Llevo! ¡Aguas, aguas! Y bueno, pues vuelan ahora sí que las prendas. ¡Aguas, señor Caporal con la Yegua! ¡Vamos a ver la repetición! De esta jineteada que estuvo impresionante. Con esta pitaya poderosa. ¡Vaya cabos negros! ¡Ve nomás! Que anda buscando la salida. ¡Miren, aquí está la repetición! ¡Mira! ¡Hasta no que viene el cajón, eh! ¡Con la cabeza torcida! ¡No, no, no! ¡Si ya venía la de Ada! ¡Ve nomás! Vamos a ver el posible momento donde lo golpea. Ahí se le azota. Ese cambio durísimo y esa caída. Nomás, ¿sabes qué? No le alcanzó a caer en la pierna de lleno. Bueno, el poderío de estos animales es tanto que te puede causar una lesión. Incluso sin darte contra el suelo, ¿no? A pura fuerza. No, no, sí le alcanzó a golpear. Bueno, pues qué repeticiones hemos visto a cámara lenta. Vean ustedes, allá, el jinete buscando y peleándole todo. Y bueno, aseguró la jineteada que fue lo importante. Vamos a ver qué sucede aquí al bajarse. ¡Ah, le di una patada! Ahí estuvo. Le di un no me olvides. Así es. Bueno, ¿y con esa fuerza? No, híjole, en el puro vaso, eh. ¡Qué bárbaro! Fue en la cadera, compadre. Un caderazo. Hablando de vasos. ¡Salud! Y vámonos al plato fuerte para los tres potrillos. Enrique Ramírez Pulido, el Astro Boy. Tiene que estar muy frío de cabeza para poder realizar los menesteros. ¡Listo! Inicia tiempo. El Astro Boy, Enrique Ramírez Pulido. Calificación de la jineteada. Es como sigue. Base de 18, 4 por montar, convertir el de gas a dos manos. Dos de caerse y levantarse sin ayuda. Dos de quitar el berijero. Uno de la forma de desmontarse y uno de tiempo. 28 puntos. Para la jineteada. Bien pagada. El aplauso, por supuesto, en esa acción tan gallana. Aunado, esa muy buena cantidad de puntos. Y un saludo. Aprovechamos a los charros de la yate de Chiapas, que nos están siguiendo allá a la transmisión. Que por acá los veremos nuevamente en este torneo, el centenario del 8 al 17 de octubre. Vaya apartando la fecha ya para la quinta edición. Y caporal. Hasta Comitán de Dominguez el saludo. Y sí, aparten las fechas. En octubre vayan agendando por allá. Para que reserven con anticipación los hoteles. Vengan a conocer los atractivos turísticos de Querétaro. ¿Qué les parece ir a la Peña de Bernal? Un recorrido. Degustar un extraordinario queso. Un buen vino. Bueno, Querétaro lo tiene todo. Nada más hay que darse tiempo. Y si vienen a el centenario, pues acá los vamos a tratar como se merece. Esta llegó nomás no quiere saber nada. Nada de nada. Va para afuera. Todo el mundo metido aquí en las decisiones del equipo. Imagínate la presión. No, 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 no. Es que no puedes dejar ir nada en este momento, Compirri. Obviamente, pues está emocionantísima la charreada, pero finalmente la llegó nomás no quiere. Nada más, qué cosa más hermosa. Estamos viendo en pantalla esta copa que se va a llevar el campeón. Y sobre todo el reconocimiento del público, de toda la gente que nos ha hecho favor de seguirnos a través de esta transmisión preciosa. La copa que Rancho El Pitallo tiene lista para este primer lugar. Cristiano Ronaldo tiene de esas. No, no, bueno. Ya quisiera tener una de esas. Lo mejor que va rellena de un millón del águila. El charro, Enrique Ramírez Pulido. Prepara, remata con la bigotona, manda al pecho. Es efectiva, se busca el cuadril. Y mangana la cuenta de los potrillos. Lo que tiene, lo ya saca la cuchara. Ahí está el Astro Boy cumpliendo de excelente manera el compromiso aquí de ser el eje motor de este equipo de tres potrillos. Y un saludo también a la familia Fernández. ¿Me está viendo a don Vicente? Sí, por supuesto. Allá debe de estar, como dijimos hace rato, junto con Cuquita. Allí, muy cerquita de mi Guadalajara hermosa. Y bueno, pues apretando con todos los potrillos. Empezaron bien. Empezaron con un jineteadón. Preciosa la jineteada. 28 puntos ya para entrar a las manganas a pie. Y bueno, pues Enriquillo... Calificación de la primera oportunidad, rematando de bigotona. 24 puntos, 2 de infracción por desplazarse para rematar. Para 22. 22 más en la primera oportunidad. Hoy de ganar tríos sería, ahora sé que, acrecentaría la ventaja de triunfos, de más triunfos en este torneo del millón. Nos estamos acercando al final de la competencia para poder conocer al hombre que se va a llevar el millón de pesos sobre sus hombros. Me refiero al capitán y a todo el cuerpo que conforma el equipo. Que en un momento más estaremos conociendo quién será el ganador, quién se llevará el millón. Esa es la pregunta. Y se oye fuerte, Compirri. Mira nomás, Compirri. Se viene ya. Va a rematar Enriquillo. Su oportunidad. Ahí está adentro. ¡Sí, señor! ¡Hala! No, bueno. No, bueno. ¿Cómo te explico? Se enciende la gallera. ¿Cómo te explico? Ya lo estábamos viendo perfectamente cómo la lleva, venía a toda velocidad, calculándola perfectamente Enriquillo. Y ahí con toda la parcimonia avienta su remate. Ahí están las pasadas. Se voltea y se la encuentra de puro frente, bajando perfectamente y encontrándose el cuadril. Baja así la mano, muy al estilo de la familia Ramírez. Y ahí está la segunda de cuenta para Tres Potrillos. Calificación de la segunda oportunidad, rematando de rodada. 24 puntos. ¡Ay, ay, ay! Pues la cosa se está poniendo chavochas. Chavochas, chavochas. La verdad, un gusto. Me pongo a pensar qué pensará el Astro Ramírez como padre el ver a tu hijo que la está rifando. Por una parte, ahora sí que sentimientos encontrados. Pero eso es lo que hace la diferencia entre los deportistas de primer nivel. Obviamente con todo el cariño de padre, orgullosísimo debe de estar, pero pues finalmente lo dijimos al principio de la competencia, estaban de contrincantes. Bueno, vamos a ver a Enrique Ramírez Pulido. La tercera oportunidad del hombre de trabajo, el floreo elegante. Aquí está el sencillo. Una pasada, otra más. Remata de máscara. Pasa. ¡Es efectiva! ¡Tres manganas para Potrillos! ¡Tres manganas para los Potrillos! Se adelantan en el torneo del millón. Y esto todavía no se decide. Ven por favor, ven por favor a Arturo. Se viene desde el fondo del partidero, le avienta el sombrero, cómo es característico, fascinado de verdad. ¡Qué manera de buscar la entrada de esa yegua es! Ahí en la repetición lo estamos disfrutando. ¡Qué barbaridad! Sí, por aquí debe de estar Olguita. Calificación de la tercera oportunidad, rematando de máscara. 24 puntos. Un punto adicional por el tiempo. ¡Qué jolgorio! ¡Qué jolgorio! ¡Qué imagen de verdad imperdible! Esa entrada de Arturo con esa cara triunfal, de verdad, se avientan las tres manganas. Habíamos estado contenidos, contenidos desde la final de la mañana, porque pues no veíamos manganas. Y ahorita, ahora sí que se destapó la olla de presión. Y adivina quién viene a cerrar. Ni más ni menos que... ¡Híjole! ¡San Ariel! ¡Híjole, San Ariel! Viene tranquilo, viene muy relajado. Y San Ariel, pues es San Ariel. No, bueno, y ya obviamente traen 272 puntos. Con una mangana que acierte Ariel, pues se van para arriba. Ahí estamos viendo el momento donde se acaba de coronar Enrique. ¡Qué temen mío! No, bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué momento para Enrique Ramírez Pulido! Bien denominado Astro Boy. Ahora sí que el astro menor brilló. ¿Qué dicen ustedes? ¿Igual o más? ¿Sabes qué? Yo creo que es un reflejo. Es un reflejo de... de su papá. Es un reflejo de todas las enseñanzas que ha tenido de su padre. Y bueno, pues es como... Si se les denomina los astros, pues es como el resplandor que dejan al paso. Oye, la verdad, también una aplicación práctica para toda la charrería y todas las nuevas generaciones. Este muchachito nos tocó verlo desde los charros Cuauhtémoc. Estaba muy chavillo y ya lo metían al equipo grande a manganear a caballo. O sea, cómo es el cambio generacional. Se tiene que dar el apoyo de los padres, de todos, para que los muchachos salgan adelante. Y aquí lo estamos viendo cristalizado, ese tipo de acciones. Es que finalmente, Abel, ese es el crecimiento. Ese es el crecimiento y eso es a lo que ha llevado la charrería en este momento. Ha evolucionado en muchas maneras. Ha evolucionado deportivamente hablando. Ha evolucionado con la utilización de la tecnología para apoyo de los jueces y ahora para estar tan cerca de todas las personas que por esta situación mundial no han podido darse cita aquí en el lienzo de Rancho El Pitallo. Bueno, pues se vienen ya las manganas a caballo. Tomamos un respiro. Se va Enriquillo a festejar seguramente sus manganas a pie y viene Ariel Cabañas, un hombre muy experimentado. Lo hemos visto ya en diferentes escuadras. Hoy por hoy, con una mangana que acierte, caporal, se van para arriba con una y obviamente apenas van a empezar sus tres oportunidades. Así que 2.72 es con lo que entran a manganas a caballo y pues todo parece, mi compirri, que se va para Jalisco. Parece que se acrecenta la hegemonía de Tres Potrillos. ¿Todo puede pasar? ¿Todo puede pasar? Todo puede pasar. Todavía no hay que cantar victorias. Esto no se acaba hasta que se acaba. Ya viste, me dijeron de Caporal no te pasa nada y todo te puede pasar. Ya habíamos platicado del récord de los Tres Potrillos en la primera y la segunda edición del Torneo del Millón y en este séptimo los potrillos se están relinchando. San Ariel Cabañas está iniciando la labor. A ver qué ocurre. Trabaja, florea elegante, el orgullo de Tecajique Hidalgo. Esperando el momento en el que venga la yegua. Una mangana va a hacer la diferencia. Los potrillos ya se la están saboreando. ¡Ay! ¡No, se la tragó! ¡Se la tragó esa prieta! ¡Qué dramático! ¡Ay, qué dramatismo se vive! Se la tragó la prieta, la puso bien, la mantuvo. ¿Estás de acuerdo? La sostuvo Ariel esperando que bajara la lazada. Sin embargo, la yegua levanta la cabeza y se la traga completita. Bueno, pues en pantalla la repetición. Ahí está lo que platicaba Rocío. ¡Ay, suerte tan condenada! Todo puede pasar, no hay nada escrito. Estábamos a una mañana y más nos llevamos oportunidad. El remate fue de máscara. Es la mejor de las suertes todavía para el orgullo de Tecajica Hidalgo. Ariel Cabañas. El refuerzo de tres potrillos. Refuerzo grande. Acomoda vuelta sobre vuelta. Y a ver qué ocurre. Bueno, mis amigos, pues continuamos con las acciones. Una yegua para el arreo. Y aquí tenemos al orgullo de Tecajique, Ariel Cabañas. A ver si esta yegua se lleva la segunda oportunidad. Torciendo y destorciendo el cambio por la espalda, elevando así, para encarecer esta mangana. Una mangana puede hacer la diferencia. Aquí está el hombre. ¡Manda! Y el dramatismo total. Todo puede suceder. ¿Qué ojo? Cero en la segunda oportunidad. Se me hace que nos vamos a ir a los pasos. ¡Qué necesidad, Dios mío! ¡Qué necesidad! Pero es lo que la gente quería ver. Charreadas de este calibre. Se querían emocionar. Y los tres potrillos lo están logrando. Le queda su tercera oportunidad. Quiero adelantar, Caporal Copirri. Donde acierte la mangana, Ariel, no quiero saber lo que va a pasar aquí. No quiero saber. Bueno. No hay nada escrito. Vámonos. Últimos segundos dramáticos. Segundos que importan mucho. Seguramente todos los admiradores de tres potrillos van a mantener la respiración para el remate. Y yegua que no quiere cooperar. ¡Vámonos! ¡Listo, Ariel Cabañas! ¡Ah, la yegua que se le regresa! ¡No se quiere acomodar con Pirri! ¡Híjole! No quiere. Hay que cortarla ahí para que se regrese. Bueno, a ver si la enfilan. ¡Ah, yegua la tosa! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay que hacer las cosas bien! ¡Ahora sí! ¡Inicia la labor! ¡Aquí está! ¡Ay, yegua, 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 yegua! ¡Ay, cuaca! ¡Ay, cuaca! Bueno, dramatismo total. Seguramente la gente que está en sus hogares también la está pasando duro. Y como dijo Peña, ¿y usted qué haría en estos casos? ¿Y usted qué haría? ¿Cómo hay que procede? La van a cambiar con Pirri, pues es que esa cuaca nomás no quiere nada de ese lado. Y Ariel está desesperado, está nervioso. ¿Qué hacías? ¿Tirabas la mangana completa? Dos setenta y dos. ¿Cuántos son? ¿Veintitrés? Una mangana. No, más que asegurar. Así lo habíamos dicho, así lo habíamos comentado. Una mangana hace la diferencia y todavía nos falta el paso de la muerte. Hay que asegurar, hay que asegurar. Hay que recordar que ahora, de acuerdo a las especificaciones del reglamento, puede haber pasos con más de treinta puntos. Tampoco la Prieta quiere saber nada, mi compilí. Mira nomás, a ver, ¡híjole! ¡Ay, qué cosa más desesperante! El cronómetro está llegando también a una parte crítica. Vamos a ver qué va a hacer, Cabañas. ¡Vámonos, vámonos! Y va a tener que buscar la mangana. Aquí se va a ver el colmillo retorcido. Esta tiene que ser la del orgullo. Hay que cerrarla ahí. No, mira nomás. No da una, ¿no? Abierta completamente la lleva, cortando todo el terreno. ¡Híjole! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos, cortando, cortando medio ruedo! Todo el ruedo arriando, todo el ruedo arriando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Y los potrillos relincheros. ¡Qué emoción! ¡Qué barbaridad! ¡No, no, no! Te dije que esto se iba a volver una locura con Pirri. Mira nomás qué imagen más espectacular. ¡No, no, 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 no! No, generalmente vemos a Ariel muy tranquilo. Sin embargo, a la hora que chorrea la mangana, se da él mismo la emoción. ¡Ay, no, qué cosa! Se dragó como los grandes, ¿eh? Exactamente. Moviéndose del lugar, buscándola. Parecía que iba adelantado. Y ahí vemos cómo ahora sí que se la cucharea, como bien se dice en el post. Es que tenía que ser así, porque la yegua venía casi casi al paso. Calificación de la tercera oportunidad, rematando de Bigotona. O sea, 12, 8 de floreo. 20 puntos, un punto adicional por el tiempo. ¡21! ¡21! O sea, que necesita el paso. O sea, que necesita el paso. O sea, todavía, como te lo dije hace rato, se van a ir al paso finalmente. 21 puntos la mangana no le alcanza para el primer lugar. Está cerrando en 2.93, igual que las cuatas. ¡Qué cosa! ¡Híjole, qué cosa! ¡Qué cosa! No, no, pero... Esto es Rancho El Vitallo, familia. No, no, no. Pero es que si antes entró esa mangana a la yegua, nomás no venía así como en cámara lenta, que se quedaba, que no se quedaba. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que no pusieron al santo de cabeza. Por eso nos puso a sudar tan feo. Y los amigos de Cuauhtémoc, igual van a estar pasando muy difícil ahorita. No, no, difícil para los pasadores. Viene el pasador con todo. ¿Sabe que tiene que hacerlo? Oye, y si hacemos un análisis en retrospectiva, todo lo que vino a desembocar, ese paso de la... Para quienes gustan de vivir experiencias distintas en un solo viaje, el destino es San Blas. Uno de los atractivos más importantes es su exquisita gastronomía a base de pescados y mariscos. Durante el invierno observarás las impresionantes ballenas corobadas. Te invitamos a recorrer el muelle de San Blas en la espectacular Bahía de Matanchén. Todo esto te está esperando. Ven y pasa con nosotros las mejores vacaciones de tu vida. Ven a visitar San Blas. Porque San Blas también enamora. Hay momentos de la vida que nunca se olvidan. Me gusta acordarme de cuando era muy pequeña y venía de viaje con mi familia. Sabía que nos esperaba una aventura. Nuevas experiencias llenas de sabores y colores. Sin darme cuenta, aprendí a disfrutar la vida. Y admirar la naturaleza. Apreciar desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y por eso, al igual que las ballenas, todos los años volvemos. Rincón de Guayabitos es para siempre. La muerte de Tamaulipeco se celebra que daba la yegua. Así es. Pero bueno, nada está escrito. Y cuando dicen, cuando viene derecha, viene derecha. Ahí está mi junior contento. Celebrando, mi chava, este gran campeonato. Séptimo torneo al millón aquí en Rancho El Pitallo. Y ya comentábamos que puede haber pasos carísimos con más de 30 puntos. Y aquí lo van a buscar. Y aquí lo ocupan, ¿eh? Ahí entró solo. Sean Sainz se la va a jugar al todo por el todo. Quisiera que nos vieran con Pirro y yo de pie. O sea, ya nadie se quiere sentar aquí. O sea. Ay, Dios. Nos vamos a los pasos. Sean, con toda la experiencia del mundo, con todas las andadas, ya campeón en diferentes oportunidades y con diferentes equipos. Está buscando ahí la puerta. Se va a venir solo. Solo. No, ya son pasadorazos. No, no, bueno. Estamos hablando que parte de una base de 30. Así es. Así es que va por todo. 30 más los adicionales, que es donde va a estar el gane. Ay, Dios. Pues que la suerte sea con Sean Sainz. Ahí viene. Ya la aprieta a toda velocidad. ¡Qué cosa! ¡Eso! 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 ¡Qué espectacular! ¡Jugándosela aquí en Quevereño! ¡Bien amacizado! ¡Parece ahí que la yegua se le viene tropezando! Se le ve muy a gusto, ¿eh? No, no, qué bárbaro. Bien montado. Ve nomás las piernas. ¿Dónde las lleva? No lo ha movido ni un centímetro desde que cayó. ¡Mírenlo! ¡Eso! ¡Ay, amigo! ¡Ah, gallo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué derroca de emociones, cabrón! No, y esto todavía no se decide. ¡No se decide! ¡Qué bárbaro! Te dije, Copirri, nos vamos a ir a los pasos. Pero nunca me imaginé que de esta forma íbamos a cerrar ese chón. Mis respetos. ¡Qué bárbaro! Magistralo que estamos viviendo aquí en este escenario. Arrancamos, arrancamos parejos y estamos cerrando parejos. Ya lo habíamos dicho. A los puros picos se fue. No, no, ahí fue donde la yegua se le andaba complicando. No, la forma de bajarse, cómo cruza con aquella parcimonia la pierna. ¡Qué bárbaro! Muy, al modo, al modo. Le aguantó prácticamente dos vueltas reparando y se le ve muy tranquilo, como verás. Mira, cómodo. Dale otras tres vueltas sin bronca. ¡Mira nomás! ¡Qué bárbaro! ¡Chulada, chulada! ¡Felicidades! Y esos momentos de verdad son imperdibles, imperdibles. La calificación del paso. 30 puntos por hacerlos sin arreadores. Dos adicionales por la distancia. Cuatro de reparos y una de la forma de desmontar. 37 puntos. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Míralo! Contentísimo. Lo vemos allá, amigo Chon. ¡Qué cosa! A medio ruedo. Yo no quiero saber cómo está el pasador de potrillo. No lo quiero saber. ¡Qué adrenalina! ¡Mira, llega a los tres! ¡Y se despide! ¡Chulada, de verdad! ¡Aplausos! ¡No, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Se pasó de frente! ¡No, no, no, no! ¡Qué bárbaro! Los rudos tampoco se quieren quedar atrás. Ya vieron un paso de 37. 39 para empatar. ¡Nueve! A ver qué ocurre. Ahí está ya, el quebedeño se sube con 300 puntos. ¡Qué bárbaro! Y la verdad, ojalá saque la gallina y la juegue a todo, ¿eh? Sí, sí, seguramente. El pasador también de la laguna. Es que seguramente los dos se la van a jugar. Finalmente, pues eso viene. Pues todavía no está escrito para potrillo. Para ninguno, que así es. Así es. Y Huitláhuacarellano también le entra al toro solo, compadre. Y si no mal recuerdo, hay una potra, vaya cabos negros grandísima, que no sé a quién le tocaría en el paso. Esperemos no sea la de potrillos. No, 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 pues sí, pues sí, híjole. Ahí viene. ¿Va a estar, va a estar o ya estuvo? Es la laguna, ya le vi la greña. Ahí está, pues ahí está. Híjole. No te pases de los 15 por caridad. Porfa, caridad. Ya viste, se me olvidó el micrófono, estoy alegando solo. Estás alegando, estás peleando sin micrófono. Emocionalísimo. No, no, es que estamos al filo de la butaca, de verdad. O sea, obviamente la emoción es para todos. Me imagino cómo está la gente en su casa. O sea, qué cosa tan increíble. Excelente este cierre. No se podía menos dentro de lo que es Rancho El Pitallo. Nos tienen acostumbrados a esto y mucho más. Momento de tensión. Vámonos, caporal, platícanos. Y las adecuaciones al reglamento que han permitido vivir este espectáculo. Algo que lo veo mucho, mucho, muy para bien. Vamos a ver el paso de la muerte. Cuitláguacarellano sale ligero. La yegua también. Vamos a ver, buscando el territorio, se le adelanta la valla. Ay, 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 la laguna. No la cansa, no la cansa. No la cansa de la cola. Nada más que la yegua se le abre, se le abre el cuaco. No alcanza a armar el brinco. Sí, nada, la potencia de esa pitalla. Ya lo habíamos asegurado. Al que le toque ese valla a Cabosnegros va a estar de locos. Ahí podría haber sido, pero también se le adelantó. Es que Terayat venía con todo. Venía como una leona. Ni hablar. Se queda la laguna en el camino. Pero qué forma de quedarse. Qué forma de quedarse. Como los grandes, de verdad, hasta el final. De principio a fin, cumpliendo en cada una de las suertes. Y ahora vamos a ver aquí la disputa de ese gran premio que ha puesto en juego Rancho El Pitallo. Ay, Dios. Amanece que crece la hegemonía de tres potrillos. Oscar Guerra. Que le caiga arriba. Que le caiga, exacto, es cierto. Bueno, ocupan siete para pasar a Quevedeño. Necesitan siete. Acuérdense. Perdón. Tiene 300 puntos. Rancho El Quevedeño. Dos noventa y tres, tres potrillos. Decide entrar Arturo Guerra con dos, con dos arreadores. A jugársela. Vamos a ver qué tal se va con esta prieta. Ay, Dios. Oscar Guerra. ¡Tres potrillos! Pero esto no se decide todavía. Tiene que poner los pies en la arena. Tiene que bajarse de buena manera porque si no, todavía se puede perder. Pero ve nomás cómo va bien clavada del pespueso. ¡Ahí está! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! Nuevo campeón y repite potrillos. La realización, mira, de Enrique Ramírez, el Astro Boy. No, 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 bueno. El primero que corre ahí, saliendo lo que se ha logrado. Claro. Y aparte, él es artífice. Metiendo estas tres manganonas, los puso dentro, compirri. Que no es poco, ¿eh? Tres veces campeones de este torneo. No, no, no. Tres potrillos. Calificación del paso. Tres de siete, imagínate. Veinte puntos por realizarlo con dos cerreadores. La tercer corona para Tres Potrillos. La tercer corona del millón. ¿Te acuerdas, compirri, que me preguntaste el primer día, en el primer programa previo, ¿que a quién le iba yo? ¿Te acuerdas? Hola, resulta. ¿Te acuerdas que me preguntaste que a quién le iba yo? No, sí, recuerdo totalmente. Y bien ganado. Y lo dijimos, Jalisco al último, arrebata. Jalisco nunca pierde, mi caporal. Jalisco nunca pierde, Jalisco. Si pierde, arrebata. El quevedeño, buenísimo segundo lugar. No, 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 qué pasador, el quevedeño. Se echó de veras mis respetos. Pues bueno, mis amigos, familia de charlas, sí estamos cerrando. Así queda la tabla final de puntuaciones de esta gran final. Tres potrillos, campeón, con trescientos, tres unidades. Ya usted lo vivió en este paso de la muerte. Quevedeño con trescientos. Básicamente. Así es. Casi los tres de la tarde. Y ve la diferencia de puntos. Entre el primero, el segundo y el tercero. O sea, nada. No iban a los picos. Agarradísimos. ¿Sabes qué es lo único que falta ya para cerrar la noche divina? Que mis chivas ahorita le ganen a la América. No, hombre. No nos despedimos. Vamos a la premiación para que no se desconecten. Ahorita vamos a... Pero primero vamos a ver a los tres potrillos. Así es. ¡Miren nada más! La cara del triunfo. Estos son los campeones. De la perseverancia. Estos son los campeones de esta séptima edición, de este torneo del millón. Ahí los estamos viendo dar la vuelta. La vuelta del campeón. ¡Felicidades a la familia Fernández, don Vicente y compañía Geray! ¡Vicentito a todos! ¡Puro Jalisco! ¡Qué charreadón han protagonizado! ¡Y arriba Jalisco, sí señor! Lo tenías que decir, Compirri. Claro, me salió ahora sí del ombligo del alma. De verdad, no sabes cómo he disfrutado el hecho de estar compartiendo los micrófonos con nuestros compañeros Valdemar, Ramoncito, obviamente Caporal del Sur. Y contigo, Compirri, de verdad no sabes cómo les he aprendido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la organización de Rancho El Pitallo. Y bueno, pues a seguir ahora sí. No, al contrario Rocío, un placer trabajar con estos señorones, aprender en estos menesteres. Usted es gente experimentada y sobre todo la emoción de vivir este campeonato. Ahora aquí desde las gradas, regularmente lo vivimos allá abajo, a ras de suelo, emocionándonos con los charros, pero hoy también contentos de disfrutar y ser testigos de esta gran final. Impresionante, mi Caporal. De alarido, de alarido y la gente yo creo que quedó muy contenta porque dieron el máximo todos los equipos, todos vinieron a dar pelea. Se vivieron dos finales importantísimas, llenas de emoción. Muchos pensaban en las cuatas, muchos pensaban en la laguna. Y bueno, pues muchos tenían su preferido. Y a Laura de Laura, los potrillos vuelven a coronar. Y se vino creciendo las dos finales. Ahora sí que… Vente, 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 Alejandro. Tenemos aquí a Alejo Goñi. ¿Qué tal las finales, me alejo? Yo creo que es lo que todos buscamos, que la charrería a través de este medio de institución nos brinde esa emoción, nos brinde a México a través de su tradición, de sus faenas. Y lograr emocionarnos de la manera como lo hicimos hoy creo que es algo maravilloso para que toda la gente que pudo tener esta transmisión y la haya gozado, haya vivido esa intensidad, que solamente este tipo de competencias de alto grado de dificultad te hacen vivir, ¿no? Así es. El momento emotivo, mi estimado Alejandro, te vimos montado en ese cuaco. Platícanos de la familia Ríos en este reconocimiento póstumo. Fíjate que yo no tenía conocimiento de ese reconocimiento que le iban a hacer a mi querido maestro y apoyo en Gloria Estén. Y el caballo, pues, por azar del destino y cosas, decidió la familia Torres mandarlo a mi casa. Yo no agarro cabezas ajenos, pero por tratarse de ese caballo tan especial de mi maestro en Gloria Estén, lo decidí recibir y lo traje al pitayo para que se relajara, para que estuviera, para conocernos cada vez más, porque para mí es un gran compromiso y un gran honor tener ese caballo que se tiene que ganar cuando el caballo esté en las máximas condiciones y nos conocimos muy bien para tener en alto el nombre del lencho, pero el haber tenido ese caballo en ese momento, la verdad, pues me llenó de muchas emociones, me hizo sacar muchos sentimientos y la verdad que se me enchinó la piel porque es un reconocimiento muy merecido a la familia y felicitar al comité organizador que tomó el tiempo para hacer ese tipo de cosas que también es charrería y también viste mucho esta fiesta. Es que finalmente eso es lo que hace grande este deporte, la unión familiar, el estar compartiendo conocimientos como sabemos todos que el lencho lo hacía y que obviamente la familia lo va a seguir haciendo. Así es que, pues, otra palomita, ahora sí otro éxito para la familia González en este comité organizador. Rancho El Pitallo siempre buscando acercar a las familias y seguir engrandeciendo a nuestro deporte nacional. Claro y lo más importante que hay que tomar en cuenta y que lo haga toda la gente, que el pilar de toda esa unión y la base de todo eso debe ser la mujer, como lo vimos en el caladero y cuando se integra la mujer, siempre tenemos un ambiente familiar que hay que procurar toda la vida, darle un lugar preponderante a la mujer y lo han hecho de maravilla y muchas felicidades a ustedes. Gracias por sus comentarios y por esa narrativa tan profesional que han hecho en esta transmisión. Que Dios los bendiga y les agradezco mucho todo. Al contrario, Almir Alejo, un gusto saludarte como siempre. Gracias por tus comentarios, el refuerzo flamante de Rancho Las Cuatas. Y vamos a prepararnos para la premiación, Rocío. Así es. Rápidamente aquí. En lo que estamos disfrutando de la repetición de este momento, cumbre de este momento tan emocionantes que nos brindó esta segunda final. En lo que estamos disfrutando de esta importantísima posición. Yo ya como presidente no hago, sabe mucho más el detalle. Yo organizo todo, pero ya no estaré. ¿Aquí que explica? ¿Aquí que explica? ¿Aquí que explica? Gracias. 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 Nada más y nada menos que Jocelyn Casas, quinto lugar del Caladero Femenil. El aplauso que se escuche, mis estimados amigos, ellas acompañándonos desde la Unión Americana con una promesa de campaña que hoy da la realidad, nada más y nada menos que con caballos prestados precisamente para que ellas puedan realizar su suerte. Felicidades Jocelyn, el reconocimiento y la admiración hasta el estado de California. Muchas, muchas felicidades. Las fotografías para el recuerdo que estarán rondando en las redes sociales en memoria de esta quinta posición. Procedemos ahora a la entrega de la cuarta posición. Nada más y nada menos que para la delegada de Escaramuzas en el estado de Querétaro. Orgullosamente también participe de un equipo netamente queretano, la Escaramuzas Charra, la Villa Oro. Cuarto lugar, Sofía Vera Torres. Sofie Vera. Cuarto lugar del Caladero Femenil. Y recordando que este caladero también tiene el reconocimiento de la CCCM. Adelante. Pues vamos ahora con el tercer lugar, 33 puntos que también se va hasta la Unión Americana. Arubi Chávez. Desde el estado de Colorado unas tierras muy frías en estos días, pero con el calor de su gente. Orgullosa de sus raíces. Recibimos a Arubi Chávez y a toda, toda la familia de Hacienda Chávez para que pasen a este reconocimiento especial. Concepa en el estado de Chihuahua, en el estado grande, Arubi Chávez se lleva esta posición. Tercer lugar en el Caladero Femenil y el aplauso de todos, todos los que llenamos el pitallo. Felicidades y el esfuerzo al reconocimiento por venir desde la Unión Americana, desde el estado de Colorado y decir presente en esta gran final. Después de esta fotografía conmemorativa, nos vamos a la siguiente entrega. Vamos, mis estimados amigos, ahora con el segundo lugar del Caladero Femenil del Torneo del Millón, 33 unidades. Y este es para Mari Carmen Raya. Muchas felicidades, Mari Carmen Raya, ganadora del segundo lugar y ahí pasando su ejemplar. Acredores a la segundo lugar, la segunda posición. En esa gran final, el Caladero Femenil. Ahí el posicionamiento de la Moña. A este ejemplar, bien llevado a la rienda por Mari Carmen Raya. Segundo lugar, el Caladero Femenil. Ahí la foto del recuerdo. Bueno, mis estimados amigos, nos vamos a la premiación del primer lugar del Caladero Femenil, orgullosamente queretana del Rancho Rincón de Santander en Guimilpan, Querétaro. Alejandra Olvera de Arce, ganadora del Caladero Femenil. Con esa gran, gran mezcolanza entre Michoacán y Querétaro. Orgullosamente queretana, su marido de tierras michoacanas, el médico veterinario Juan Pablo Arce y su familia. Muchas felicidades, Alejandra Olvera de Arce, primer lugar del Caladero Femenil. La foto del recuerdo. La foto del recuerdo. Momentos emotivos donde se entregan los reconocimientos a estas hermosas mujeres. que también vinieron a demostrar su capacidad como quinetes. Muchas de ellas, inclusive arrendadoras, avanzadoras de caballos. Nuestra felicitación. Las mujeres también pueden y nos lo están demostrando. Felicidades a este primer lugar para Alejandra Olvera. Que recibe esta felicitación y este reconocimiento especial de Rancho El Pitallo. Nos vamos ahora a entregar los reconocimientos en la rama varonil. Quinto lugar, Caladero Varonil es para el charro Arturo Ibarra. Quinto lugar, Arturo Ibarra del Caladero Varonil. El charro de cepa caliciense que ahora se acerca a recibir este reconocimiento. La fotografía que estará rondando en las redes sociales. Y este cheque conmemorativo. Seguramente estará colgado en el sillero de la familia Ibarra como un recuerdo. Este triunfo para el charro Arturo Ibarra. Nos vamos ahora a la cuarta posición. En el cuarto lugar, llegando con tres excelentes caballos. Tenemos al charro Cuco Raya que obtiene un triple pase a la final. Y en esta ocasión con este caballo que nos viene presentando. Obtiene esta, la cuarta posición. Cuarta posición, aquí lo tenemos. Aquí está el reconocimiento. Y que ni se baje porque la tercera posición también la ocupa este charro Cuco Raya. En el tercer lugar. Ahí está la fotografía. En el segundo. 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 El segundo lugar Es para este charro que lleva Que venga por todo Afianzando muchos equipos Afianzando caballos Y en esta ocasión se lleva también 230.000 Con este caballo el famoso Que se acomoda la moña Él es Refugio Tupo Raya Tiene también el segundo lugar Nos vamos ahora con la entrega del primer lugar Rápido se captan las placas Que estarán rondando en las redes sociales Una cantidad De 414.000 Se estará llevando El primer lugar La primera posición En la cala de caballo En el caladero de la séptima edición Del torneo del millón Es para el charro de la eterna sonrisa Miguel Ángel Vega Que se lleva el primer lugar En el caladero varonil Fuerte 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 el aplauso Miguel Ángel Vega Sonriente a su estilo A su costumbre Recibiendo Recibiendo Este trofeo especial de bronce El reconocimiento económico El cheque conmemorativo El cheque conmemorativo Y el orgullo de ser El campeón En esta séptima edición Del torneo del millón Muchas felicidades Miguel Ángel Vega Guzmán Bueno pues ahora nos vamos A la premiación Del coleadero El coleadero del millón Vamos a la premiación Del coleadero del millón Quinto lugar Que se lleva 57 mil del águila Este es Para Leonardo Dávila Quinto lugar Del coleadero del millón Leonardo Dávila Blanco Se encuentra presente Si no nos vamos Ahora con la cuarta posición 24 unidades En el coleadero del millón José Luis Samperio Retamosa Ganador De la cuarta posición Del coleadero Del millón Muchas felicidades Al gallo Samperio Montando y llevando La rienda del Tolteca José Luis Samperio Retamosa Ejemplar el Tolteca De Rancho La Espiga Nos vamos ahora Con la premiación Del tercer lugar Del coleadero del millón 30 unidades Para el ganador Diego Rodríguez Diego Rodríguez Tercer lugar Del coleadero del millón En Rancho El Pitallo Vamos ahora con la premiación Para el segundo lugar Que se lleva 327 mil 750 pesos El segundo lugar Del coleadero Con 33 unidades Y este es Para Alfonso Ahumada Segundo lugar Del coleadero del millón Así nos vamos Mis estimados amigos Vamos a la premiación Del primer lugar 712 mil 712 mil pesos 38 unidades El nuevo campeón Del coleadero del millón Antonio Mora Campeón Del coleadero del millón Aquí En Rancho El Pitallo El mejor lienzo charro De México Que también se lleva Su estatuilla De la CCCM Para el reconocimiento De su ejemplar De su cabalgadura Muchas felicidades Toño Mora Toño Mora Que viene con toda la comitiva Todos dicen Todos para arriba Todos para arriba Muchas felicidades Toño Mora Uro Quevedeño El campeón Del coleadero El coleadero del millón De Rancho El Pitallo Ahí con este ejemplar Muchas felicidades Toño Mora Campeón Del coleadero del millón Y ahora es momento De rendir Homenaje a los hombres Que se llevaron Los individuales Dentro de este gran Torneo del millón Vamos a iniciar Como debe de ser Con la cala de caballo En la figura De Alejandro Goñi Rojo Representando a Rancho Las Cuatas Con 43 puntos Campeón En cala de caballo Y nos seguimos A la segunda La segunda de las suertes Dentro de una charreada Que son los piales Del equipo Tres potrillos Enrique Ramírez Pulido Con 39 unidades Rancho El Quevedeño Vuelve a decir presente Porque el campeón De la suerte De colas Con 39 puntos Es Orlando Antuñano ¡Gracias! Hora de cerrar la puerta grande del ruedo para premiar al campeón en el jineteo de toro, Gilberto Guzmán, de los Charros de la Laguna de Durango, con 32 puntos. Jorge Márquez, de Montaña Negra, con 32 puntos, se corona como campeón individual en el lazo a la cabeza. Y el norte de nuestra República Mexicana se hace presente porque del equipo de Cuauhtémoc, Jaime Michel, es el campeón individual del Pial en el ruedo, con 34 puntos. Bicampeón, bicampeón en el torneo del millón, Jaime Michel, en esta suerte. Así es, festejando ya el cumpleaños, desde hoy hasta el día de mañana. ¡Qué buen regalo para Jaime Michel! El campeón en el jineteo de Yegua. Con 30 puntos, se va para Tamaulipecos en la persona de Martín Sánchez. Tamaulipecos. Y bueno, Jaime, no te nos vayas, no te nos vayas tan lejos, porque también Jaime Michel es el campeón individual de las manganas a pie, con 73 puntos. Otro regalo de cumpleaños adelantado. Miguel Zamora es el campeón. El campeón en manganas a cabaño, por Rancho Diamante, con 76 unidades. Y cerramos con esa imagen inolvidable de ese paso de 38 puntos que Gerardo Herrera logró por Rancho San José. Él es el campeón del paso de la muerte. Este es el reconocimiento que Rancho El Pitallo da a todos y cada uno de los campeones individuales, por suerte, dentro de esta séptima edición del Torneo del Millón. Bueno, pues continuamos con la entrega de reconocimientos a los equipos. Por equipos, la sexta posición se lleva 120 mil y es para la selección de charros Hacienda El Rosario, sexto lugar del Torneo del Millón. Ingresan todos los integrantes de Hacienda El Rosario a llevarse este reconocimiento por equipo de sexta posición, jugándose alma, vida y corazón, desde la cara de caballo hasta el paso de la muerte. Este es el reconocimiento de Hacienda El Rosario del Estado de Durango. 120 mil pesos del Águila. Ya lo habíamos platicado, mi estimado Valdemar Cuevas. Más de cuatro millones de pesos a repartir en premios en esta séptima edición del Torneo del Millón. Muchas felicidades a los charros de la Hacienda El Rosario. Vamos ahora con la quinta posición. Quinta posición que se lleva 130 mil del Águila, 130 mil pesos, con 259 unidades, hasta la Cuenca Lechera Nacional. Porque como la laguna ninguna, charros de la laguna. Quinto lugar del Torneo del Millón. Nos vamos con la cuarta posición, obteniendo 200, 210 mil. Es para un equipo que ha hecho presencia en todas las ediciones, en las siete ediciones del Torneo del Millón. El cuarto lugar es para los charros de Rancho Las Cuatas del Estado de Nayarit. Y pasa a recoger el reconocimiento del equipo, pero el hombre que el día de aquí nos convidó, nos invitó a celebrar con él el festejo de su niña que viene en camino. Muchas felicidades, Charrín Monilla, y felicidades a todos los charros de Rancho Las Cuatas. Nos vamos ahora con el tercer lugar, que se lleva a 325 mil pesos, hasta tierras neoleonesas, con 295 puntos. Charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Tercer lugar del Torneo del Millón, en esta su séptima edición. Aquí, mis estimados amigos, en el mejor lienzo charro de México, lienzo charro Rancho El Pitayo. Muchas felicidades, Charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Es momento de reconocer al segundo lugar, mientras se captan las fotografías, para que den fe en las redes sociales de esta posición. Nos vamos ahora con el segundo lugar, llevándose 520 mil, con una puntuación de 300 puntos, que por algún momento, los hizo sentir que estábamos ya describiendo la historia. El segundo lugar, y nuestro reconocimiento y admiración, es para Charros, de Rancho El Quevedeño. Fuerte el aplauso, el segundo lugar, la charreada de final más emocionante en las siete ediciones del Torneo del Millón. Sin duda, mi estimado Valdemar, una gran final, la final más emocionante de todas las ediciones. Y digo, el premio, más de medio millón de pesos. Casi lo que vas a cobrar tú, condenado Valdemar. Ahí la puerra de Rancho El Quevedeño. Segunda posición, segundo lugar. Muchas felicidades. Mis estimados amigos, nos vamos ahora a la premiación del primerísimo lugar. 313 unidades, los coronan como campeones de esta séptima edición. Se llevan, nada más y nada menos, que un millón de pesos. Un millón de pesos, por eso, el Torneo del Millón. Nada más y nada menos, que para los Charros, los tres potrillos. Campeones, campeones de la séptima edición del Torneo del Millón. Aquí en Rancho El Pitallo, levantan la copa de esta gran victoria. El equipo caliciense, el equipo de Don Vicente Fernández. Los tres potrillos, campeones absolutos de esta séptima edición del Torneo del Millón. Con un millón de pesos a la bolsa. Muchas felicidades, Charros. De los tres potrillos. Ellos se coronaron en la primera edición, la segunda edición y ahora en la séptima nuevamente. Vuelven a obtener la corona. Los Charros de los tres potrillos, muchas felicidades. De antemano, muchísimas gracias a nuestro cuerpo de prensa. Gracias, mi estimado Compirri. Gracias, Rocío Díaz. Mi estimado Valdemar. Gracias a nuestros compañeros paramédicos. A los señores jueces. A la gente de Comisión Deportiva, bien comandada por Hugo Madrigal. A nuestros muchachones en la musicalización. Nuestro ingeniero de sonido de Lastra Producciones. Mi estimado Joshua, muchas gracias. Lastra Producciones, siempre presente aquí en Rancho El Pitallo. Nuestros amigos, por supuesto, de Zorro, Zorro por hoy. Zorro Norteño. Muchas gracias, mis estimados amigos. Gracias a mi estimado amigo Robert Rodríguez Caporal. Toda la gente que puso su granito de arena para esta séptima edición del Torneo del Millón. Gracias a ustedes. Bajo la comandancia del licenciado Guillermo Mora Brown. Muchas gracias, mi estimado Memo. Que ya no le doy la manita. Vámonos. Con esto estamos terminando. Gracias, servidor y amigo Ramoncito Arroyo. No me resta más que decir muchísimas gracias. Y nos vemos en octubre en la quinta edición del Campeonato Nacional Centenario. Aquí, en su casa, el lienzo charro Rancho El Pitallo. El mejor lienzo charro de México. Gracias. Con esto culminamos. Así termina Rancho El Pitallo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!